Que no todo está normado en otros países. Hay trabajos que tal vez son más resistentes, como habrán visto en andamios, pero no hay normativa, no hay planos, no hay una forma de hacer más la que hacen o indican los encargados. Entonces, sin embargo, nosotros aquí podemos igual ver en Bolivia trabajos parecidos, que nos encontramos en la calle, donde son fuera de empresas. Entonces, es bueno tener este tipo de conocimientos, los que estamos aprendiendo en este curso, para poder ver hasta dónde estamos trabajando bien, dónde podemos mejorar. Bueno, sin más, vamos a empezar a compartir la presentación. Me voy a desconectar del videíto. ¿Se puede apreciar, no, la pantalla? Sí, se observa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguridad de trabajos en altura y protección contra caídas, según la NTS 003. Ayer habíamos visto lo que es un poco las funciones, los requisitos para las funciones, perdón, del personal competente, calificado, que deberían cumplir para poder iniciar lo que son las actividades o supervisión de los trabajos en altura. En la altura, vimos los tres requisitos mínimos que deben cumplirse para poder iniciar un trabajo en altura, que es la capacitación, el tema de temas médicos, si es apto o no apto el personal para hacer trabajo en altura. Y el permisito de trabajo que lo vamos a ver al final del curso, el jueves, ya contemplando todo, digamos, ¿no? El día viernes, perdón, el día jueves también vamos a hacer una dinámica de todo lo que hemos visto. Y si nos da el tiempo, porque es mucha, mucha información, como les dije, que se quiere transmitir, vamos a hacer otras dinámicas. Pero ya, como les comentaba en los cursos anteriores, sí hemos hecho dinámicas, pero lamentablemente nos ha faltado tiempo y hemos empezado a correr, que eso es lo que no queremos. Entonces, para efectos de la NTC-003, se considera que existe riesgo de caída cuando un trabajador realiza una tarea sobre una superficie o plataforma o trabaja en un nivel de trabajo emplazado a 180 metros o más de altura, por encima del nivel más bajo. Pero, sin embargo, nosotros como personal calificado, personal competente, supervisores de SMS, no tenemos que menospreciar a trabajos que son a menor altura. No solamente, si nosotros, perdón, nos enmarcamos, nos encerramos que a partir de 1.80 está el riesgo y transmitimos eso a nuestros trabajadores, ellos van a decir, bueno, estoy a 1.70, ¿por qué me molesta, no? Estoy a 1.50 y, por favor, estoy cumpliendo la normativa, no tengo que utilizar ARNES, pero, sin embargo, si nosotros vemos que a partir de los 1.50 alrededor en el área de trabajo tenemos clavos, tenemos, yo qué sé, cualquier material cortopunzante, fierros, etcétera, entonces tenemos que tomar algunas medidas, ¿no? Bueno, hemos podido ver en el tema laboral que muchas veces no se cumple al 100% lo que es la normativa, pero el trabajador, como les decía, desde el momento que identifica un peligro en su trabajo ya es 50% de la seguridad ganada, ¿no? Entonces, si sabe que se puede caer y hay elementos punzantes o que se puede lastimar al caer a menos de 1.80, 1.50, 1.40, 1.30, etcétera, etcétera, Entonces, él mismo va a buscar la forma de darse seguridad. Muchas veces agarran un simple listón que tal vez no cumpla la normativa, como vamos a ver más adelante los requisitos, pero, sin embargo, él va a poder amarrar y uno amarrar en forma de baranda para evitar que esa persona pise el borde o se caiga, ¿no? Entonces, nosotros podemos aportar ahí con ya los conocimientos de la normativa, cómo podríamos ir mejorando para estar tal vez ahí dentro o al límite de lo que es la normativa. Entonces, habíamos dicho que nosotros para considerar los 1.80 tenemos que considerar la caída libre. Como explicábamos ayer, podemos estar trabajando a 4 metros, 3 metros, pero, sin embargo, no tener esta caída libre. Vamos a ver más adelante también la distancia mínima que nosotros deberíamos cumplir para poder utilizar un equipo de protección, un sistema de protección contra caídas, ¿no? Vamos a hacer ese análisis también, pero, sin embargo, como les mencionaba hace un momento, no porque no tenga esta caída libre de 1.80, no voy a considerar los riesgos existentes, ¿no? Entonces, tal vez, si no tengo una caída libre de 1.80, veré otro tipo de elementos para proteger a mi trabajador, como vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Perdón. Ayer habíamos iniciado o visto ya lo que son las medidas colectivas y medidas individuales. Esto nos indica la normativa, ¿no? Bueno, recapitulando un poco las medidas colectivas, va a ser un sistema que va a proteger a varios trabajadores a la vez, ¿no? Va a proteger, va a alertar, como son la señalización y demás que vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Y lo que son las medidas individuales van a ser equipos de protección o, en este caso, sistemas de protección contra caídas, porque no solamente va a ser el arnés, por decir así, que va a trabajar, sino un sistema en completo en función a los peligros y riesgos que identificamos en nuestra área para proteger a nuestro trabajador. Dijimos que las medidas colectivas eran enfocadas al tema de prevención, ¿no? Prevenir que nuestros trabajadores tengan esa caída, ya sea libre, una caída no controlada, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros pongamos señalización, pongamos baranas, etcétera, vamos a poder alertar y proteger a todos nuestros trabajadores que se encuentran en ese predio, o tal vez incluso personal ajeno a la actividad que están circulando por ahí, ¿no? Como alguna vez se ha dado una reparación de una fachada, construcción en lo que es campo abierto. Las medidas individuales dijimos que van a funcionar en lo que es una caída, de forma que va a retener y va a amortiguar esa caída, ¿no? Y no sufra un daño mayor el trabajador. Pero también dijimos que hay sistemas que van a prevenir que ese personal caiga, ¿no? O tenga una caída que pueda dañar. Habíamos mencionado que las medidas colectivas son sistemas pasivos, ¿no? Que no funcionan o funcionan sin que haya una caída. Y lo que es medidas individuales son sistemas activos que se activan cuando hay una presión, una fuerza, una caída, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias que hay entre los dos. Entre los sistemas pasivos dijimos que teníamos lo que es la delimitación del área, líneas de advertencia, señalización del área de trabajo. Ya los tres primeros serían como que comunicación de peligros, riesgos y obligatoriedad. Ya estaríamos entrando con barandas a lo que son sistemas que van a evitar que nuestro trabajador físicamente caiga, ¿no? Controles de acceso, una de las funciones del supervisor, perdón, el personal competente. Pero sin embargo, como hablábamos ayer o les mencionaba, este control, por ejemplo, muchas veces el personal, el supervisor SMS, perdón, el supervisor SMS hace de personal calificado y competente a la vez. Entonces, muchas veces es el que tiene que verificar que todo esté señalizado y que haga los controles también del personal que va a ingresar al área de trabajo. Indicamos que el personal calificado tenía que hacer una evaluación del área de trabajo, identificando cualquier orificio, desniveles o riesgos adicionales que pueda haber en el trabajo en altura, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos identificados estos desniveles o orificios, vamos a poder tomar ciertas medidas para evitar que nuestro personal caiga sin ningún tipo de control. Generalmente, este manejo de desniveles y orificios no son necesariamente un 80, ¿no? Son desniveles de presiones en el suelo que podemos encontrar que pueden ocasionar que nuestro trabajador pierda el equilibrio, puede caerse a un segundo nivel o puede ocasionar de que se tropiece y estamos trabajando una planta alta y se caiga de la planta que estamos trabajando, ¿no? Las redes de protección, que también vamos a ver más adelante. No creo que veamos el día de hoy esto, pero ya les voy comentando que generalmente aquí no he visto que apliquemos, ¿no? Pero están ahí. Estos puntos, por si acaso, son los puntos de la NTS, tal cual, digamos, y lo que son sistemas activos no vamos a encontrar en la normativa, así como vemos, ¿no? El ABC del sistemas activos. Lo que vamos a ver hoy día prácticamente no está explícitamente en la NTS, ¿no? Son conocimientos que estoy tratando de poner de varias normas, lamentablemente aquí en Bolivia hacemos un mix de todas las normas, ¿no? Agarramos este me gusta, este otro no me gusta, agarro este pedacito, entonces por lo menos tratar de alinear con esto y mostrar los sistemas que tendríamos que utilizar, ¿no? De una forma estructurada. De todas formas, como les mencionaba ayer, si tienen una duda, no duden en levantar la mano o en hacerme una pausa y aclarar la duda, ¿ya? Y si no, como ayer también, al final del curso. Vamos a iniciar con lo que son protección individual contra caídas. Entonces, lo que habíamos mencionado, ¿no? Son sistemas activos que van a funcionar solamente cuando el personal vaya a caerse. Son utilizados cuando los riesgos no pueden ser evitados, cuando la protección colectiva no son suficientes. Entonces, nosotros vamos a tener, como veíamos aquí en un ejemplo, un trabajo en línea vertical. ¿No? Donde no hay protección colectiva. Entonces, ahí directamente es un sistema activo. Pero también cuando hay una protección colectiva, por decir, estamos trabajando en un andamio, la normativa nos indica que tienen que haber estos sistemas individuales. Siempre y cuando haya un riesgo, ¿no? Cuando un riesgo no puedan ser evitados. Si hay riesgo de caída, entonces tenemos que tener el arnés correspondiente. Ahora, como les mencionaba ayer, nosotros en los edificios tenemos barandas. Entonces, al tener barandas y no haber mayor riesgo, digamos, de caída, entonces los estudiantes personal, etcétera, circulan sin este equipo de protección personal. ¿No? En el tema que ocurrió en La Paz de los amigos que cayeron en la universidad ya es otro tema mayor donde hay que hacer un análisis. ¿No? Las barandas no están fabricadas, diseñadas para proteger a un tumulto de gente y a una presión constante. Es para un apoyo de una persona puntual, sin fuerza, etcétera. Entonces, muchas veces es por eso que en las escuelas, colegios, los regentes, profesores, siempre van alertando a los estudiantes. No corran, no se empujen, alejate del borde, porque no sabemos cuándo pueda pasar lo que ha pasado en La Paz. Y en nuestras áreas de trabajo hay que considerar también ese tema. Como vimos en el videíto de introducción, si bien utilizan el bambú como andamios, que según el video, ¿no? Es mucho más resistente que cualquier cosa. Hasta le costaba cortar, como decía en el video. También pueden tener algún tipo de daño, ¿no? No quiere decir que nosotros al trabajar en un andamio certificado, en un andamio metálico, en un sistema con protección barandas de metal, quiere decir que estamos seguros, ¿no? Hay que igual identificar. Pueden estar dañadas, oxidadas, pueden tener clisaduras, dobladuras, etcétera, ¿no? Alguna vez me han preguntado cuál es la diferencia entre los cascos de seguridad industrial y lo que son los deportivos. Si nos podemos fijar acá, a la derecha, tenemos un casco industrial o de trabajo, ¿no? Un casco laboral, donde vamos a poder identificar una red, una malla que va a amortiguar el golpe. En cambio, aquí a la mano izquierda, en el otro, vamos a ver como un protector tipo plastoformo, ¿no? Esto es utilizado por el tema deportivo y también está autorizado para lo que es rescate. Este tema de la normativa que estamos viendo va a aplicar a lo que son trabajos de construcción, ¿no? Eso es lo que decía el alcance, es trabajos de construcción. Pero al momento de que yo tenga un accidente y tenga que hacer el rescate, hace como un quiebre y podemos hacer un mix, un mix de lo que es deporte y lo que es laboral. Vamos a encontrar también, haciendo rescate, vamos a ver los equipos aquí en el día de hoy, qué equipos son los necesarios para trabajar en altura. Y vamos a ver también más adelante, perdón, que para rescate utilizan también otros dispositivos. También son de seguridad, pero hay que tener mucho conocimiento para poder utilizarlos, ¿no? No es utilizar por utilizar. Entonces, habíamos mencionado lo que es el ABC de protección contra caídas. Perdón, donde A va a ser un, es de anclaje, ¿no? Punto seguro de sujeción a la estructura para realizar el, para el sistema de protección contra caídas. Dijimos B de body, que es en inglés, que estamos refiriéndonos al arnés de cuerpo completo. Perfecto. Me olvidé, mañana se los pongo la imagen, ¿por qué no un arnés solamente de cintura? Y ¿por qué sí un arnés de cuerpo completo? Ya, eso mañana les muestro. Entonces, arnés de cuerpo completo provee un punto o más de conexión, como vamos a ver en el transcurso, ¿no? Del, del, del curso. Aquí tenemos el, el punto de conexión. Mínimamente un punto de conexión. Y el C, que va a ser de conector dispositivo para unir el arnés con el punto de anclaje, ¿no? Entonces, estos tres elementos van a ser los más básicos para lo que es protección con, en, en alturas, ¿no? Es nuestro, parte de nuestro sistema. Muchas veces vamos a encontrar en, en nuestras actividades laborales, en, como les digo, en la calle, viendo los trabajos rutinarios que se hacen, al momento de que uno tiene su arnés con su cabo de vida, que muchos llaman, y ya piensan que están seguros, ¿no? Suben y se anclan, listo, ya estoy seguro. Entonces, vamos a ver aquí que no siempre es así, ¿no? Que tiene otros, otras consideraciones que tenemos que hacer y tener para, para este tipo de trabajos en, en altura. Vamos a empezar con el B y no con el, el A, porque es el, el, el cuerpo que, que, que da raíz a todo lo que es el sistema, ¿no? Body, arnés de cuerpo completo, valga la redundancia, redundancia como habíamos mencionado. Entonces, el arnés está compuesto por correas, cintas tejidas de nylon, poliéster o, o de otro tipo. Generalmente aquí en, en, en nuestro medio, vamos a ver esto, ¿no? Que son cintas, eh, tejidas que vamos a encontrar en, en los arneses. Pero sin embargo, en, en otros países hay hasta metálicos, ¿no? No son, eh, como, como veíamos un, una cuerda de metal, pero son metálicos. Hay metálicos también y esos también tienen su función. No es solamente que, ah, ya bueno, es metálico, es más resistente, ¿no? Es, es un conductor eléctrico, entonces, al momento que trabajemos con electricidad, ese, ese equipo no me va a servir. Las fuerzas de la carga de impacto, porque obviamente si vamos a utilizar un arnés, hay la probabilidad de que tengamos una caída y al momento de tener una caída, vamos a tener un, un impacto en nuestro trabajador, ¿no? Las fuerzas que, de la carga de impacto que se generan al frenar una caída, se distribuyen a través de las piernas, caderas, pecho, los hombros, dirigiendo las presiones, hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Entonces, si nosotros, eh, nos ponemos un arnés y, y es el más caro del, del medio, vamos a pensar que es el mejor, no necesariamente, ¿no? Si no sabemos utilizar, no sabemos, eh, para qué sirve, puede que más bien tengamos un daño pensando que es mucho mejor. Según normativas extranjeras, el arnés está limitado para usuarios de una masa total, de suma de pesos del usuario, de menor o igual a 100 kilos. No quiere decir que si mi trabajador pesa 98 kilos, puede subir, ¿no? Aquí dice, más la ropa, más los equipos. Entonces, yo si, si tengo la duda de que mi trabajador está ahí al, al límite de, de, de cumplir los 100 kilos, bueno, tendré que tener una balanza, eh, decirle que se ponga todo el equipo de trabajos en altura y hacerle pesar para ver si supera o no los 100 kilos. Como ayer me preguntaban, ¿por qué más, por qué menos? Vamos a ir viendo en el transcurso del curso del día de hoy, ¿ya? Vamos a poder encontrar, y la normativa así lo clasifica, la NTC, vamos a encontrar arneses tipo A o clase A, como quieran entender. Perdón, la consulta. Sí, adelante. Con respecto a la diapositiva anterior, si yo tengo un peso de 102 kilos, ¿ya no podría realizar trabajo en altura en todo caso? No deberíamos. Sí, correcto. Si yo como, si yo como persona peso 100 kilos, en todo caso, más la ropa estaría excediendo los 100 que mencionas. Literalmente una persona estaría limitada a los 100 kilos. Sí, vamos a ver, eh, no creo hoy día, no nos va a dar el tiempo, pero vamos a ver mañana por qué, por qué no debería superar los 100 kilos. Vamos a ver también ahora en la ficha técnica de los equipos, qué nos indican. Para sacar, como habrán visto, todos los puntos de anclaje, la mínima resistencia que tiene que tener son 22 kilonewtons, 4,950 libras, 2,300 kilos fuerza, etcétera, más o menos, 22 kilonewtons. Esos 22 kilonewtons, perdón, están considerados con una persona de 100 kilos. Vamos a ver, como les digo el día de mañana, los ensayos, las pruebas, las hacen con una persona, o con un maniquí que pesa unos 100 kilos. Entonces, todo está diseñado prácticamente a sus 100 kilos. Si nosotros vamos a subir a una persona que pesa más de 100 kilos, porque es imprescindible que esa persona suba, no hay otra persona, es el supervisor, el especialista, como quieran decir, tendremos que buscar, hacer ciertas consideraciones. En primer lugar, ver si el arnés cubre la resistencia de una persona de más de 100 kilos, que sí hay, hasta 140 kilos, consideran, pero también nuestro punto de anclaje tendríamos que mejorarlo. Entonces, si yo tengo un punto de anclaje de 22 kilonewtons, no me va a aguantar esa persona, pondré unos dos o tres, por decir, ¿no? De poder se puede, pero hay que tener esas consideraciones. Como te decía, Francisco, lo que son los 100 kilos, son como un estándar en lo que es la normativa, y están calculados para, los 22 kilonewtons y demás, están calculadas con una persona de 100 kilos. Si nosotros vamos a subir más esto, entonces el personal calificado debería hacer un cálculo aproximado de cuántos puntos de anclaje tengo que utilizar para en caso de que si esa persona se cayese, mi punto de anclaje resistiera. ¿No? Entonces, de poder se puede, pero la normativa te dice que de mayor a 100 kilos no la subas, ¿no? Eso no sé si está más claro. Conforme, gracias. De todas formas, mañana, como les decía, vamos a ver ya el tema de caídas, distancias libres, de caída libre. Ahí vamos a tener ya más claro este sistema, este tema. Pero vamos a ver también ahora lo que es la ficha técnica de los arneses, de unos dos arneses que tengo para que esté un poquito más claro. Entonces, continuando, decíamos que va a haber una clasificación de ACC, de arnés de cuerpo completo, donde la normativa lo clasifica de la siguiente forma, ¿no? La clase O tipo A, donde solamente tiene un punto de fijación que es en la parte dorsal, el cual tiene que estar entre medio de los homoplatos. Eso vamos a ver cómo ponerse correctamente el arnés. Un clase AP. Van a ver que todos son clase A. Entonces, el clase A es el general, el que tiene un punto de anclaje y es en la parte dorsal. ¿No? Entonces, P es de posicionamiento, ¿no? AP cuenta con conectores de posicionamiento al nivel de la cintura. Entonces, si nosotros vemos que nuestro arnés tiene estas dos argollitas, no es de adorno, no es para colgar más cosas, es para trabajos donde yo voy a tener que tener las manos libres y voy a tener que utilizar un sistema de conexión de posicionamiento. ¿No? Entonces, el arnés viene diseñado para eso. Vamos a ver el D, AD, que son de ascenso y descenso, ¿no? Cuenta con dos puntos de fijación en la espalda y en la parte delantera. Vamos a encontrar arneses que tienen solamente en la parte pectoral y no en la ventral. O vamos a encontrar este sistema. Este sistema es el ideal para hacer este trabajo que vemos acá, ¿no? De ascenso en líneas verticales, etcétera. Este tipo de arnés no he podido encontrar aquí en nuestro medio a un precio económico, digamos, de haber ahí, ¿no? Cuesta desde 500, 600, 700, 1,200, 3,000 bolivianos, pucha, carísimo. En cambio, con el que podemos encontrar que solamente tienen en el pectoral y no tiene este ventral y tiene de posicionamiento también, encontramos en el medio con un precio aproximado de 200 bolivianos y demás. Nosotros, este clase A en nuestro medio vamos a encontrar hasta de 150, ¿no? Más o menos. Vamos a encontrar incluso de 50 pesos, ¿no? Pero eso ya vamos a ver adelante que no debería hacerse uso de ese tipo de arneses. El clase AE que sería para espacios confinados. Como podrán ver aquí el arnés tiene un par de argollas en la parte de los hombros que van a ayudar a lo que es facilitar la extracción del trabajador, del control del trabajador dentro de un espacio confinado. Muchas veces para este trabajo de espacios confinados también se utiliza este. Y también he visto que se utiliza el tipo A, ¿no? Depende cómo sea tu sistema. Como decíamos, estos son los conocimientos o guía que nosotros deberíamos seguir, pero sin embargo muchas veces no se adecúa uno o a la economía de nuestro empleador, de nuestra empresa, o muchas veces al trabajo que vamos a realizar, ¿no? Entonces hay que considerar para qué son estas argollas. Ah, ya son para extracción, entonces ya yo no voy a poder extraerlo de acá, voy a hacer otro sistema para evacuarlo en caso de que se desmaye mi trabajador, por decir, ¿no? Y ahora vamos a encontrar... Sí, adelante. En el clase de AP, en el que cuenta con conectores de posicionamiento a nivel a nivel de la cintura, son para trabajos fijos en donde pone la línea de vida, lo que conozco comúnmente creo que es eso. Ya, vamos a ver más adelante, pero... Ya, perfecto. Pero de todas formas, nosotros vamos a tener una torre, por decir algo. o si quieren una torre también de... Aquí tenemos una antena y nosotros queremos hacer la refacción de esta antena. Nuestro trabajador va a acceder hasta este punto, por decir. Para que esta persona pueda utilizar sus dos manos agarrando, trabajando las herramientas, necesita dos cosas. Posicionarse, que va a ser un elemento de amarre que va a agarrar, va a rodear a la estructura y se va a anclar al otro punto, ¿no? De este punto va a rodear la estructura, se va a anclar a este punto. ¿Esto qué va a ayudar? Que esta persona pueda inclinarse hacia atrás, esta línea o elemento de amarre se tense y eso pueda facultar, le permita manejar las dos manos. pero tiene que tener un sistema de contracaídas. Entonces, ese es de posicionamiento, pero él tiene que estar anclado. Él se va a caer y se va a golpear la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿o qué pasa si esta persona se cae y este elemento es muy filoso y corta este elemento de amarre, de posicionamiento? Esta persona tiene que tener un punto de anclaje, ¿no? Un elemento, un sistema que le permita anclarse. Entonces, este elemento, este elemento de amarre de posicionamiento es solamente para eso, para posicionarse y poder trabajar más cómodamente, ¿no? Pero no quiere decir que ya me pongo esto y no utilizo nada más, tengo que tener el tipo, el sistema completo, ¿no? Esto es solamente para posicionarse, tengo que tener un sistema para en caso de caídas, es lo que te dice la normativa. ¿Está más claro? Ahora sí, sí, ahora sí, gracias. Mimber, una consulta. Sí. Con respecto a los conectores al nivel de la cintura, ¿esto tiene la misma resistencia que el anillo en D, que tiene en la parte superior de cada arnés? No, no. Es justamente uno de los motivos también por qué no nos anclamos acá. Vamos a ver aquí también que todos nuestros puntos de anclaje o el fabricante te va a decir, te puedes anclar de acá, tiene marcado una letra A. Generalmente en estos dos vamos a ver un A quebrado dos, A medios. ¿Qué quiere decir? Que si yo uniese estos dos anillos van a ser como un punto de anclaje, pero nunca voy a poder unirlos porque está en medio mi persona, ¿no? Entonces no tiene la misma resistencia. Para estos elementos de posicionamiento las normas internacionales, no nuestra normativa, nuestra normativa como les dije es bien chuta, bien corta, dice que puedes resistir hasta ocho kilonewtons, es decir, un resbalón, una pequeña caídita, ¿no? Entonces no resiste todo tu cuerpo, solamente es de posicionamiento, ya no es para anclarse, solamente es para posicionarse, es por eso también que les mencionaba que tenemos que tener, como comúnmente se conoce, ¿no? El cabo de vida, ¿no? Que va a ir desde la argolla de la espalda o si tenemos el otro desde el pectoral o dorsal de cualquiera de esos dos. Nosotros vamos a identificar, como les digo, vamos a agarrar siempre nuestro arnés y vamos a fijarnos si hay la letra A. Por ejemplo, acá estos dos, estas dos argollas textiles, porque puede haber puntos de anclaje textiles, no se llega a apreciar muy bien, pero dice ha quebrado dos, ha quebrado dos. ¿Qué quiere decir? Que si yo uno estos dos mediante un mosquetón, mediante un conector, ya tengo mi punto de anclaje y me sirve, me sirve como un punto de anclaje de pectoral, de frente, pero estos puntos no. Ya eso hay que identificar, muchas gracias por la consulta y así aclaramos también este temita. Nuestros puntos de anclaje siempre van a decir, ah, por ejemplo, aquí vamos a encontrar un montón de argollitas que muchas veces uno piensa, aquí me puedo conectar, son para poner, son de resistencia menor donde podemos conectar herramientas, nuestros mismos ganchos podemos conectar aquí en la parte delantera para facilitar nuestro traslado o ascenso, entonces es muy importante. Ya, muchas gracias. ¿Alguna duda? Me dicen, no, no hay ningún problema, paramos un ratito. El punto es que se entienda y todos estemos con las ideas claras. Bueno, nos quedamos en el múltiple, que yo le puse múltiple, en realidad no hay esta clasificación, pero en el medio ya encontramos este tipo de sistemas que son para espacios confinados, para ascenso, descenso, posicionamiento, todo en uno. Vamos a ver también que en el tipo A, A, D, que son de ascenso y descenso, por lo general tiene dos puntos que vamos a poder identificar. Una faja para lo que es la parte lumbar de la espalda, porque vamos a trabajar mucho tiempo colgados y vamos a ver también que esta parte de las piernas son más gruesitos o en la parte de atrás tiene también una parte que va a resistir más. Vamos a ver más adelante. La normativa extranjera nos da un ancho mínimo que deberían tener las correas, estas correas, siempre y cuando que sean textiles, porque si es de otro sistema tendríamos que ver qué normativa estaría aplicando, pero generalmente como utilizamos nosotros las textiles, generalmente son de 4 centímetros, 41 milímetros, como dice. Todas las argollas resisten a la ruptura de 22 kilómetros. Es la pregunta que me hacían, esos puntos de posicionamiento, por ejemplo, no resisten 22 kilómetros. No resisten 8, 6, yo qué sé, no? Aproximadamente y va a ser en función al fabricante, no? Vamos a ver un segundito que varía mucho eso. Como les decía, los arneses están diseñados para una persona que pesa máximo 100 kilos. Puede haber y vamos a ver que es así, que hay arneses que son para 140, 180, 180. Tengamos en cuenta que el personal extranjero, tanto europeos como americanos, son personas más altas, más robustas, entonces tienden a tener un mayor peso. Entonces, el personal calificado tiene que hacer una evaluación, como le mencionaba a nuestro colega Francisco, que tiene que ver estos 22 kilómetros, no? Si va a cumplir, va a resistir o no, porque solamente el arnés no trabaja, no? Trabaja todo el sistema, es lo que les mencionaba a un principio, todo un sistema para que todo tendría que resistir más de 22 kilómetros. Perdón, lo que les decía, los puntos de anclaje de un arnés de seguridad se identifican o se encuentran identificados con la letra A. En algunos casos, como les decía, ha quebrado, ha quebrado dos, a medios, quiere decir que si yo uno al otro punto llego a unir, no? Uno con uno con otro elemento como un mosquetón, por decir, y ya tendría mi punto de anclaje, pero solito no trabaja. Todo arnés tiene que tener una etiqueta que identifique su marca y fabricante. Vamos a ver en nuestro medio en el mercado boliviano y dice Made in Bolivia porque así he encontrado arneses, Que dice Made in Bolivia y demás, pero no tienen etiquetas, nada, donde dice cuánta, cuántos resiste, qué personas tendría que, cuánto peso debería tener máximo la persona, entonces no, no indica. Vamos a ver las partes de un arnés, vamos a encontrar en la parte superior, la parte superior tanto de la espalda como delantera, lo que son los tirantes o la banda principal, que nosotros al momento de tener una caída se han debido fijar, todo esto se estira, no se longa generalmente, la cinta secundaria que esta cinta la única función es unir los dos puntos y que la persona no se caiga pero no resiste, todo el sistema del arnés va a resistir 22 kilómetros pero cada puntito no digamos, a excepción de la argolla que tenemos en la parte del espalda o pectoral, lo que son las cintas subglutáneas lo que les decía a veces es un poco más gruesa o más reforzada en función a los trabajos que vamos a hacer la cinta del muslo no siempre hay este apoyo dorsal lo que les mencionaba no siempre hay este apoyo dorsal pero algunas lo tienen y esto es para generalmente cuando tengamos estos puntos de posicionamiento vamos a encontrar esto porque esa persona va a trabajar mucho tiempo en altura no es para eso para que aguante y no se canse nuestro trabajador tenemos unos elementos de ajuste para ajustar a la altura a la dimensión del trabajador o del empleador que va a ascender el elemento de enganche que tiene que tener identificado la letra A como les decía vamos a tener hebillas vamos a sí o sí encontrar lo que es la etiqueta si esta etiqueta no se no se identifica está dañada la normativa indica que tiene que retirarse del trabajo lo que son en este caso las argollas de posicionamiento también vamos a ver como ven aquí este tipo de argollas hebillas perdón no siempre no todos los andamios tienen perdón no todos los arneses tienen ese ese sistema de hebillas en este caso son ojos metálicos pero también vamos a encontrar de conexión rápida que son tipo bayoneta vamos a ver un videito enseguida que es más fácil de utilizar y el que generalmente encontramos en el medio o lo que yo he visto es este entrelazados este he visto muy poco y este que es más carito casi casi no he visto en el medio no pero este es el que más encuentra como les decía a ver vamos a ver las fichas técnicas déjenme un segundito me confirman si ya se ve por favor y se ve ya este es una ficha técnica de un de un arnés donde vamos a ver que en algunos casos como en este tiene un indicador de caída al momento de que esta persona llega a sufrir un accidente se caiga entonces esto revienta no es que la persona se cae revienta y se vuelve es clarito la identificación de que ha habido un accidente como podemos ver este arnés tiene dos dos hebillas dos argollas perdón de conexión que es una en la parte trasera y una en la parte delantera acá miren este arnés está máximo hasta 160 kilos incluyendo el equipo entonces si yo tengo una persona que de mayor peso voy a poder utilizar este arnés entonces hay que tener en cuenta eso que persona voy a utilizar o que persona va a utilizar para dotar el arnés se ve este también no el Miller si aquí aquí vamos a poder ver fíjense este nos da un mínimo y un máximo lo que preguntaban ayer no qué pasa si es una persona muy muy flaca muy delgada entonces si está menor a 59 kilos no podría utilizar este arnés no porque te dice desde 59 hasta 140 kilos resistencia mínima siempre 22 kilonewtons si se dan cuenta si bien esto puede ser para una persona de mayor peso vamos a ver los puntos de anclaje que varía estos 22 kilonewtons o sea la resistencia máxima que tiene este arnés son 22 kilonewtons no va a ser más entonces si yo pongo una persona de 140 kilos tengo que garantizar que no supere los 22 kilonewtons eso como les digo son consideraciones que tenemos que hacer o tener para para poder identificar qué medidas vamos a tomar como les digo es muy importante identificar el arnés que va que se va a utilizar porque aquí podemos apreciar que varía uno del otro dependiendo qué tipo de arnes varía este este es el más utilizado el que he estado viendo generalmente en el rubro donde aquí tienen dos puntos de anclaje textiles que al unirlos se hacen un punto de anclaje y son de posicionamiento los diferencian dos partes y dos colores para facilitar el buen colocado digamos del mismo en este caso si se fijan la parte subgluteánea digamos tiene otro color pero después el cuerpo no ya entonces eso como como ejemplo ya se ve no vamos a ver el colocado del arnés de cuerpo completo vamos a ver que como primer punto nosotros tenemos que agarrar el arnés de su argolla dorsal de la espalda y sacudirlo un poco hacer que todos sus tirantes suelten o salgan cuelguen y empezar a ponerse vamos a empezar a ponernos como si fuera un chaleco empezando por los hombros vamos a ir ajustando la correa del pecho como habíamos visto dependiendo del tipo de arnés este es un vamos este es para un arnés genérico por decirlo así vamos a poner las cintas de la pierna digamos ajustando viendo que nos quede bien ajustar las correas de la cintura asegurar y verificar a ver como les digo los arneses hay un montón hay todo tipo hay tipo H hay tipo Y tipo X entonces el colocarse también varía hay arneses que y que la cinta perdón que la parte de las piernas ya vienen solamente para ajustar no puedes colgarlas no entonces hay algunas que se ponen de un costado pero como les digo va a variar en función al al tipo de arnés que estemos utilizando vamos a ver un videíto ejemplo para para que se entienda mejor denme un segundito si es que no tuviera audio me para inmediatamente por favor para ponerse el arnés apropiadamente levántelo de la argolla dorsal evitando que se enreden las correas esta maniobra permitirá manipular fácilmente el elemento a continuación suelte todas las reatas para que caigan hacia abajo y así identificará la mejor forma de ponerse el equipo asegúrese de haber soltado todas las hebillas superiores e inferiores para facilitar la postura póngase el equipo por su costado y desde la parte posterior de su cuerpo posteriormente debe asegurar la hebilla ubicada en el pecho en cuanto haya hecho esto proceda con ambas reatas inferiores y asegure de la misma manera cuando se trate de un arnés con hebillas de traslape pase una dentro de la otra hasta que queden aseguradas si tiene un arnés con hebillas de conexión rápida confirme que el testigo es visible a través de la hebilla hembra así será da cuenta de que la conexión ha sido exitosa y es segura cuando haya terminado estos pasos proceda a ajustar la extensión de cada terminal hasta quedar firme en sus extremidades sin perder la comodidad para esto deslice suavemente las reatas entre los dispositivos tensores hasta graduar a su preferencia una forma práctica de comprobar el ajuste es que entre la reata y su cuerpo pasen dos dedos de su mano los arneses 3M son de talla única diseñados específicamente para cubrir la gran mayoría de los prototipos del usuario del equipo como podemos ver este arnés como les decía hay un montón de modelos es un tipo X como han visto se puso esta cinta como de costado cambio un tipo H que les mencionaba hace un momento es que se pone como el Miller el Miller que vimos la ficha técnica se coloca por los hombros lo que siempre recomiendan es soltar todo lo que son las cintas que cuelgan digamos para ponerse si nosotros vamos a tener un arnés propio yo pienso que por lo general no hacen eso cuando el trabajador tiene su su arnés ya prácticamente viene a trabajar identifica inspección un poquito y se pone directamente y ya está para él pero cuando utiliza otra persona porque este no es un equipo de protección si bien es considerado como un equipo de protección personal porque protege solo a una persona no es de dotación personal esto puede hoy día trabajar la persona ir al almacén devolver el día de mañana volver y no tener el mismo arnés le van a dar otro arnés puede variar dependiendo las políticas de la empresa lo que sí también veíamos la forma de verificar que esté bien puesto el arnés hay varias formas una de las formas que nos da 3M es poner los dos dedos para ver que hay ese espacio en otras literaturas o guías también te dice que pongas los cuatro dedos a ver un segundito no veo ya perdón entonces otra forma dice que poner los cuatro dedos por debajo el arnés y esa parte que quede ahí entre la cinta y verificar que puedas meter es una de las formas pero el que más me convence es que tú metes la mano por debajo la cinta por decir este lado haces puño y esto no debería salir la cinta debería agarrarte aquí que no salga esa es la mejor forma que yo he visto de comprobar que el arnés esté bien puesto después una vez que tengo yo el arnés puesto lo que tengo que hacer es moverme hacia los costados agacharme porque si está muy apreto ¿qué va a pasar? que no me va a dejar mover entonces yo al momento de trabajar no voy a poder porque me va a estar jalando digamos el arnés y vamos a tener un riesgo ergonómico lo que veíamos el día de ayer no voy a poder hacer trabajar correctamente y voy a terminar el trabajo con un dolor de espaldas ¿no? entonces lo ideal para mí ¿no? que vengo trabajando es meter el puño aquí está la cinta y cierro y hago ese ejercicio ¿no? también se puede hacer entre dos colegas viene un compañero te agarra de la parte dorsal del anilla y lo que hace es cargarte ¿no? y ahí vas a tú sentir como trabajador dónde está escurriendo o recurriendo lo que es el arnés recordemos que al momento de una caída les mencionaba todo eso va a estirar ¿no? con tu peso va a estirar y si no tenemos bien puesto nos va a lastimar las piernas la entrepierna las axilas entonces dependiendo del tipo de arnés nos puede lastimar es por eso que es muy importante que a nuestros trabajadores y nosotros como supervisores o personal competente calificado en altura verifiquemos que está que esté bien puesto el arnés vamos a poder ver que generalmente los arneses que utilizan nuestros trabajadores como les decía agarramos trabajamos terminamos la jornada vamos y devolvemos almacén y etcétera etcétera cuando tú llegas a un punto resulta que ese arnés no lo han lavado está sucio y tú quieres ir ajustando y ese ajuste no se puede ajustar el anillo dorsal que debería estar entre hombro y hombro digamos ya está prácticamente en la parte del lumbar o muy arriba ¿no? puede estar ya casi llegando al cuello entonces esos son temas importantes que nosotros tenemos que identificar el anillo tipo D que tenemos en la espalda no tiene que estar entre los hombros ¿no? a esa línea si está muy arriba prácticamente va a estar en el cuello está mal puesto o va a estar muy abajo hay que ir recorriendo y ese es el problema que tenemos cuando utilizamos varios arneses o varias personas o varias personas utilizan un arnés ¿no? lo van ajustando a su cuerpo y al momento de que se dan cuenta ya se ha movido todo ¿no? entonces es muy importante tener esa consideración a ver sigamos ya eso era alguna duda de lo que son arneses no si no igual si no igual más adelante no hay ningún problema o al final del curso también anclajes vámonos ahora a lo que es el punto A no nos hemos ido primeramente al B de cuerpo body de lo que es arnés de cuerpo completo pero ahora nos vamos a ir al A el ABC de trabajos en altura A de anclajes ¿no? los anclajes son parte de un sistema a los que un trabajador se engancha a través de un conector o una estructura segura para anular minimizar y amortiguar el riesgo de caída en altura hay que hacer una diferenciación el punto de anclaje está conformado por la estructura donde se conectará el sistema contra caídas y el dispositivo de unión es el anclaje es un juego de ambos digamos ¿no? nosotros vamos a enfocarnos a los dispositivos de unión o dispositivos de anclaje aquí está ¿no? dispositivos de anclaje que no es lo mismo que el punto de anclaje el punto de anclaje puede ser una estructura un sistema pero el dispositivo con el cual yo voy a unirme a ese punto de anclaje la normativa europea ¿no? aquí está que regula la fabricación de puntos de anclaje y la NTP que es una norma española que prácticamente es un copy-paste de la europea solamente que en nuestro idioma español digamos como les decía y al alcance de todos describe la elección de dispositivos de anclaje entonces esta normativa va a clasificar a los dispositivos de anclaje o dispositivos de unión en tipo A vamos a clasificar en tipo B en tipo C en tipo D y obviamente en tipo E ¿cuáles serán esos? ahora lo vamos a ver pero antes los puntos de anclaje siempre van a considerar una resistencia mínima de 22 kilómetros por persona si yo voy a tener un punto de anclaje y pongo a 5 personas entonces la resistencia que debería tener es la resistencia de las 5 personas sumadas ¿no? 22 kilómetros por 5 no anclar elementos no estructurales muchas veces vemos una tubería aquí también lo vemos tuberías perdón no estructural tuberías de andamios hay andamios que están que tienen puntos de anclaje y hay andamios que no pero los puntos de anclaje nunca van a estar en lo que es la baranda del andamio eso hay que tener presente vamos a ver más adelante el día de mañana cuánto debería resistir esas barandas pero ya le digo que nosotros nosotros no tenemos que anclarnos a la baranda de un andamio en teoría según la NTS 005 de lo que es andamios no te permite anclarte o perdón te dice que deberías tener un punto de anclaje externo al andamio ¿no? pero ya haciendo un análisis si tú tienes un andamio que no se va a caer es totalmente rígido anclado a una estructura sólida a un edificio etcétera te puedes anclar siempre y cuando el fabricante del andamio te diga si puedes anclarte en este en este o en este punto pero si no te dice el fabricante directamente el andamio no podemos utilizarlo para anclaje tuberías nos indica que no podemos anclarnos muchas veces en el rubro en el que trabajo no hay más puntos de anclaje que las tuberías que transportan el combustible y muchas veces dependiendo la situación hemos hecho un análisis y si nos hemos anclado dependiendo como les digo hay que hacer un análisis pero como dice mejor esa prueba de tontos y decir a las tuberías no te ancles porque tú haces eso la siguiente el trabajador va a decir ah ya yo una vez me anclé aquí a la tubería entonces me puedo anclar a todas las tuberías entonces ese es el riesgo que uno corre al decir si en este si en aquel no a conductores eléctricos obviamente que no por más resistentes que parezcan están transportando electricidad podemos tener alguna caída y un riesgo de electrocución entonces esos son ejemplos el punto de anclaje independiente por persona o según estudio de capacidad cada punto de anclaje debería ser independiente y no acumular a todas las personas en un solo punto de anclaje a no ser que haya un estudio que diga este punto de anclaje está certificado para resistir 22 42 yo que sé X cantidad de kilonewtons ¿no? en nuestro medio hay equipos para medir nuestros puntos de anclaje cuánto resiste pero no es muy utilizado digamos en lo que es si nosotros vamos a hacer un punto de anclaje fijo para una industria por decir si se puede invertir porque va a ser fijo y va a estar ahí entre comillas digamos por siempre pero en temas de construcción estamos hablando que vamos a hacer instalar puntos de anclajes temporales que vamos a utilizar y después se va a descartar entonces imagínense yo voy a traer una persona con el equipo correspondiente para que certifique mi punto de anclaje me va a certificar me va a sacar plata me va a garantizar sí que resiste que van a estar seguro mis trabajadores anclados ahí se va termino mi trabajo que tal vez sea días, semanas o meses y después es inversión chao entonces hay que hacer un análisis costo-beneficio si justifica según la normativa tendrías que tendrías que garantizar que hay 22 kilómetros ahí pero no siempre se practica por temas económicos también en nuestro país recordemos que todos estos dispositivos como cumplen normas internacionales vienen aquí y no es que dicen ya estamos llevando un equipo a Bolivia y les rebajaremos el precio no, más bien es lo contrario compras al mismo precio que es en en el exterior y el importarlo a Bolivia incrementa su costo por un lado por otro lado el costo para las personas en el exterior por decirte esos 500 bolivianos que nosotros gastamos que es en el en Europa en el exterior son tal vez más más accesibles ¿no? por el tema del cambio del dólar del boliviano del euro etcétera que tienen un sueldo mayor y para ellos esto es comprarse como comprarse cualquier cosa digamos ¿no? comprarse cada mes cambio para nosotros comprarnos estos equipos certificados realmente es carita los anclajes estructurales fijados a una estructura con certificación ¿no? entonces es lo que les decía deberíamos tener nuestros puntos de anclaje certificados pero no siempre se puede en el tema de arbolista como les dije que hice el curso no hacemos esto no hay puntos de anclaje con certificación no la normativa porque como les dije para todo trabajo en altura hay varias normativas en lo que son trabajos en sobre árboles lo que uno hace es colgarse ¿no? yo tengo ya estoy en mi línea vertical para trabajar y llamo una persona y entre dos personas nos colgamos ¿no? y vemos que resiste ese punto de anclaje entonces una vez que yo he probado que dos personas se pueden subir a mi punto de anclaje o a mi cuerda entonces puedo trabajar entonces esto en algunas actividades como les decía no aplica pero en nuestra normativa dice que debería estar todo certificado ¿no? la resistencia garantizada debería garantizar lo que es la detección de una caída ¿no? obviamente si no ¿para qué estoy poniendo un punto de anclaje y decirle a mi compañero o a mi trabajador que le echo poner arnés a mi empleador que le hice comprar el equipo o el sistema contra caídas y resulta que no tengo un punto de anclaje entonces yo para no quedar mal le digo bueno anclate ahí a la ventana digamos a cualquier lado para que no quede mal pero en caso que es una falsa seguridad que le estamos dando al trabajador esa persona puede llegar a tener una caída y ese sistema no trabajar ¿no? hay que tener mucho cuidado con eso como dato podemos utilizar las estructuras de concreto o acero generalmente las estructuras de concreto o acero son puntos fiables de anclaje ¿no? que nosotros podemos irnos a anclar ahí sin la necesidad de pedir que nos certifique pese a que la normativa dice que sí pero en la práctica podemos anclarnos ahí a no ser que estos puntos o estas estructuras tengan algún daño o desgaste mayor yo diría mira medio raro está esta esta estructura de concreto es un edificio que está años que nunca lo han terminado y veo que se está desmoronando pero es concreto ¿me anclaré? no hay que hacer una consideración o análisis si hay algún desgaste o no no considerar anclajes en sistemas de ventilación instalaciones de agua barandillas escalera etcétera lo que más o menos habíamos mencionado en principio bueno vámonos a los anclajes tipo A que están diseñados para conectarse de forma fija a estructuras tenemos dos tipos el tipo A1 y el tipo A2 el tipo A1 son dispositivos de anclajes diseñados para ser fijados sobre una superficie vertical horizontal o inclinados estos son fijos yo una vez que coloque mi punto de anclaje ya no lo voy a poder retirar va a quedar ahí entonces lo que les mencionaba si yo voy a hacer un trabajo temporal que en realidad estos no son muy caros podría hacer esta conexión podría hacerlo y dejarlo ahí digamos no habría mucho tema no es muy caro pero si si hay que tener claro que es fijo es para siempre digamos para siempre entre comillas no es que pongo trabajo y voy a ver la forma de quitarlo y el tipo A2 que son anclajes estructurales para tejados inclinados vamos a ver que los dispositivos A1 tenemos para lo que son puedes poner con perdón con con algún químico con alguna perforación pueden ser este por ejemplo si es un punto temporal pero ya tienes que hacer una perforación este se se retrae se coloca y puedes trabajar y después para irte puedes retirarlo estos dos si son temporales pero estos dos son fijos ya no se los puede retirar vamos a ver un videito que para que se entienda mejor lo que les comento este es un lo que vamos a ver es un punto de anclaje no quiere decir que todos son así pero es un punto de anclaje en específico y para que se vea que es sencillo de colocar no hay que tener mucha ciencia en el colocado ya me avisan si no se escucha en el colocado en el colocado si no se escucha Vamos a hacer como mínimo un agujero de largo como es el paragol, porque en el momento que no necesitemos el paragol, pues vamos a quitar la rosca, vamos a quitar, a desmontar todos los elementos que hay en él, vamos a golpear y lo vamos a hundir en la pared, entonces pues no va a tener ese impacto visual. Partes de un paragol, pues tenemos la zona de golpeo, esta está rebajada para que la tuerca pueda roscar en el caso de que cuando estamos golpeando con el martillo, pues creemos alguna rebaba. Párrago roscado o varilla roscada, pues de esta longitud tendremos más o menos el espacio para el tensado del paragol. Tenemos una zona lisa o zona de varilla sin roscar. En uno es más largo y en otro es más corto, dependiendo obviamente de la zona de tensado. En ocasiones pues le sigue un collar que confina el anillo de expansión contra el cono de expansión. Tenemos el anillo de expansión, es una pieza metálica que está entre el collar y el cono de expansión. Este anillo tiene una forma que permite la penetración, pero que le bloquea en extracción. El cono de expansión consigue que el anillo de expansión se expanda contra el cono y el parabol queda bloqueado en su extracción. La arandela es un elemento de fricción que hace que la tuerca no se afloje una vez que hemos tensado el parabol. Los parabol a veces vienen con una junta tórica. Es una arandela de gomita que viene para proporcionar estanqueidad al parabol. Evita tanto que entre como que salga la humedad. En escalada esa junta no viene bien que la pongamos. Hay rocas que son porosas y es conveniente que tenga un lugar donde pueda salir fuera esa humedad. La tuerca sirve para ejercer la fuerza de tracción necesaria. Consigue que empotre el anillo de expansión contra el cono de expansión para que expanda el parabol. Pasamos directamente a montar el parabol. Lo primero que hacemos es un agujero, como hemos dicho antes, como mínimo la dimensión de la longitud del parabol. Limpiamos el agujero de polvo. Introducimos el parabol golpeando con un martillo en la zona de golpeo que hemos visto. Y hay personas que cuando empiezan a colocar el parabol dejan tanto la tuerca como la chapa puesta. Yo personalmente lo que hago es que quito la tuerca, quito la tuerca, quito la arandela y quito la chapa para ganar unos centímetros a la hora de poner el parabol. También, pues si os fijáis, mi sobrino a veces le ha fallado el pulso y ha dado en los laterales. Y si falláis y golpeáis la tuerca, pues puede ser que la deforméis y es necesario que llevéis o bien una tuerca de repuesto, o puede ser incluso que hayáis roto algún filete del espárrago del parabol. Como han visto, es tan fácil la instalación que hasta un niño puede hacerlo con los conocimientos y guías correspondientes, ¿no? Entonces, no tenemos por qué tener mayor conocimiento en el tema, más que saber qué dispositivo estoy comprando. Nuevamente, irme a la ficha técnica, al fabricante y me diga él cómo tengo que hacer la instalación, ¿no? Ese es el temita que tenemos que tener cuidado. El tipo A2, que son anclajes estructurales para ser fijados en tejados. Igual vamos a ver un videíto, pero no vamos a ver todo, solamente como para que se entienda mejor cómo es que funciona esto. Deme un segundito. Entonces, si se fijan, ese es nuestro sistema tipo A2. Se los voy a hacer correr el videíto, no siete minutitos, pero vamos a descansar también, ya, y ahí vamos a comenzar porque es igual para más adelante nos sirve como guía. ¿Sabes cuál es la longitud máxima que puede tener una línea de vida horizontal? ¿Sabes cuál es la...? Bueno, el objetivo de este video en realidad no es la línea, sino cómo soporta o cómo trabaja el sistema de tipo A2 sobre lo que son tejados, ¿ya? Ese es el objetivo. ¿Pretensión constante que debe tener un cable? ¿O cuál es la distancia segura a la que debe de ir cada poste? Estamos preparando la prueba más agresiva de toda la serie. Vamos a ver lo que sucede cuando dos usuarios caen al mismo tiempo. Aquí pueden ver la instalación, no tal vez tan detallada, pero, ¿no? Donde se... Sí hay un daño en lo que es la estructura del techo, pero, en teoría, esto va a quedar ahí mucho tiempo, o esto también podría haber la forma de sellarlo, ¿no? Ese es el tipo A2, donde, en este caso, tiene un sistema de amortiguación contra caídas. Vamos a poner esa partecita para que... se vea mejor. ...para fijar dos postes que deben sostener un cable de manera constante a una tensión longitudinal de 80 kilogramos fuerza. Y encima debe soportar una explosión de fuerza transversal de 12 kilonewtons cuando ocurre una caída. El cable debe soportar, los postes deben soportar, la lámina calibre 26 debe soportar, y todo eso debe replicarse a lo largo de toda la techumbre. Para mostrarte lo que estoy diciendo, porque tú y yo siempre vamos más allá. Hemos recreado una instalación de línea de vida que puedes encontrarte en cualquier parte, y al centro del cable hemos conectado otro cable que hará las veces del usuario que está conectado a su línea de vida y cae. ¿Estamos listos? ¡Adelante! ¡Agustin! 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 Como podemos ver aquí en el video, una instalación confiada o una mala instalación, puede... puede no trabajar. ¿no? Entonces, muchas veces, yo entiendo que son tipo B. En el curso me dijeron que puedo anclar a lo que es la techumbre, pongo y doy esa falsa seguridad a mi trabajador. Como ven, este sistema que no es certificado, y los sistemas certificados son nuevamente carísimos, cumplen su función. Pero en este caso, como ven en el video, no trabaja. Le doy una falsa seguridad a mi trabajador. Se cayó nomás mi trabajador. ¿Por qué? Porque en teoría está aguantando los 22 kilómetros por persona, y lo que decía, van a simular que están dos personas colgadas en la línea de vida temporal. Me parece que esta imagen dice mucho. El techo se rompió como si fuera papel, y el sistema salió volando. Pero aquí lo importante es darse cuenta que el usuario no habría tenido ninguna protección, que habría incluso generado una situación de peligro para las personas de abajo, en las líneas de producción. Si no existe un sistema de disipación aquí, de nada te sirve el arnés que lleves puesto, o el diámetro del cable que estés utilizando. Es más, es contraproducente, porque no solo es resistencia, es disipación de energía, mucha energía que es liberada en menos de un segundo. Lo que les decía, ¿no? Todos los puntos de anclaje tienen que resistir 22 kilonewtons, ¿no? Y si no, hay que ver algún sistema que amortigüe esos 22 kilonewtons. Es lo que mencionabas, igual en caso de una persona que pese más de 100 kilos. Y vamos a ver el otro sistema que Hawk en este caso nos... La siguiente prueba es un sistema SLL Inox de Hawk. La conexión es la misma. Mismo peso, misma distancia, misma fuerza de impacto. ¿Estamos listos? ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ven no es increíble como un sistemita tan pequeño aparentemente un amortiguador de caídas puede minimizar todo el impacto en todo lo que es la estructura y tanto también en lo que es el trabajador que se está cayendo esto vamos a ver igual un poco más adelante pero ya es como un adelantito un chismecito mira como el sistema en su conjunto resistió el impacto fueron 12 puntos 71 kilonewtons y los remaches y la lámina están intactos la clave desde luego está en la observancia de las normas y la utilización de un sistema con tecnología probada por ahora el trabajo de demostrar lo que ocurre cuando se improvisan instalaciones o sus equipos no certificado está hecho si aún no nos sigues suscríbete a nuestras redes porque lo que sigue es lo mejor de lo mejor bueno ahí pudimos ver el tema de el objetivo como como les dije era ver el tipo a 2 que se instala sobre lo que son las techumbres que si nosotros ponemos o instalamos este sistema por sí solo no va a trabajar no la normativa te dice que todo sistema vamos a ver un poquito más adelante pero ya les voy adelantado que todo sistema contra caídas tiene que tener amortiguador de caídas dijimos que son 22 kilonewtons que debe soportar una estructura 22 kilonewtons que debería soportar cualquier estructura pero ese amortiguador de caídas tiene que reducir un daño dependiendo la normativa como han escuchado la normativa americana te dice 12 kilonewtons la ansi si no me equivoco te dice 8 kilonewtons y la norma europea te dice 6 kilonewtons entonces esa persona que se está cayendo no va a recibir un impacto de 22 kilonewtons porque está utilizando un amortiguador de caídas y ese amortiguador de caídas va a ser que el impacto sobre la persona y a la vez sobre la estructura sea de 6 kilonewtons 12 kilonewtons que eso va a ser una un impacto mucho más no va a llegar ni a la mitad digamos en muchos casos del de nuestro punto máximo pero sin embargo son 22 hasta ese hasta ese nivel en el en la normativa dice que una persona debería puede resistir 22 kilonewtons que es mentira no el tope son 12 si no me equivoco 15 15 kilonewtons donde una persona ya recibe un daño no si bien no va a ser exterior puede ser interior por el impacto que ha tenido en la caída es por eso que sí o sí tenemos que utilizar amortiguador de caídas que vamos a ver más adelante los anclajes tipo b que son dispositivos de anclajes temporales y detrás y son transportables y yo los instalo los conecto utilizo bueno lo terminé mi trabajo los retiro de esto hay un montón un montón y de todo tipo que no he podido contemplar los todos acá por ejemplo aquí tenemos para unas vigas dependiendo qué tipo qué rubro estemos trabajando pero el más utilizado es una cinta no esta cinta igual tiene que resistir 22 kilonewtons hay fajas hay por ejemplo las fajas de izaje también podríamos utilizar como puntos temporales de anclaje hay otros sistemas que los conocen como les decía en el tema de trabajo sobre árboles que se llaman guardarramas que tú puedes hacer la instalación de ese punto desde el nivel del suelo y es muy a mí me pareció lo más práctico porque puedes hacer la instalación desde abajo hace la instalación desde abajo y puedes tener que tu trabajador llega a acceder a ese punto tenemos unas fajitas fíjense qué delgadito es voy a deshacerlo esta es una cinta cosida no que no tiene fin digamos es una cinta cinta cosida que es como un círculo si quieren decir así y viene de todo tamaño esta cintita por más delgadita que parezca delgadita a ver si se puede apreciar son de 120 centímetros a ver si se puede quieren apreciar dice 22 kilonewtons entonces esta cintita que es tan delgadita me sirve como punto de anclaje la única recomendación que te da es que esta parte que está cosida no te ancles de ahí entonces tu punto de anclaje por decir sea a unos 10 centímetros 5 centímetros pero si yo voy a agarrar y voy a doblarlo en dos como una faja ya no va a ser entonces imagínense cuánto va a resistir esto yo tengo mi punto de anclaje transportable los 50 bolivianos y son certificados entonces podemos utilizar este tipo de cintas cosidas para la faja de izaje son caras son pesadas otros elementos también son pesados en cambio este es de 120 centímetros tengo de 40 que son más chicos dependiendo la actividad que voy a hacer voy le facilito a mi trabajador él hace su utiliza su punto de anclaje temporal y yo me engancho ahí entonces trabajo y lo saco entonces eso es lo bueno de esta de esta cintita que no estaba ahí pero también puedo utilizar tenemos también otro tipo de cuerdas a ver si se llega a apreciar creo que no son 22 kilonewtons también que aguanta esta cintita esta cuerdita perdón yo puedo poner puedo llegar a utilizar como punto de anclaje dependiendo y fijándome que la estructura donde voy a conectar no me da ni esto no la cuerda para eso también podría poner un protector pero puedo utilizar son pequeños son transportables mucho más livianos y son certificados no esta diferencia del otro es mucho más carito esto está entre 100 y 150 bolivianos el otro 30 bolivianos voy a preferir comprarme dos o tres cintas cosidas y tener mis puntos de anclaje temporales para llevarlos a todo lado bueno sigamos vamos a tener los tipos C que es en este que vamos a trabajar un poquito más que son líneas de anclaje horizontales flexibles vamos a tener de dos tipos uno que es cuerda cosida que vamos a encontrar que generalmente esta cuerda cosida la utilizan para lo que son líneas de vida vertical temporales pero no son tan manipulables no son cosidas en cambio el que más se utiliza es esta cuerda con alma no tiene una parte interna y una parte externa estas son más fáciles para hacer nudos y demás entonces nosotros deberíamos apuntar a tener esta cuerda la normativa que nos indica que estos sistemas porque es parte de un sistema de contracaídas tienen que estar certificados como ejemplo y para que también tengan idea porque yo cuando tenía uno en los cursos Carlitos si creo que la señal se me ha bajado y no sé si me escucha no sé si es de usted o es mía gracias entonces si si, si, si te escucho bien si adelante ayer pasó lo mismo Carlitos se paró la grabación y al pocos ratos se volvió a a reiniciar si, la señal creo que está inestable ya, gracias esta cuerda certificada generalmente está entre 30 volvianos 50 volvianos los demás compañeros ¿me escuchan bien? si, perfecto ya muchas gracias porque ya le puse para no tener la dificultad que teníamos ayer yo escucho entrecortado al compañero no sé cómo cómo escuchan ustedes entrecortado igual igual entrecortado ya a ver en el chat denme un segundito ya entonces llegamos les decía no esta cuerda generalmente una certificada vamos a ver la diferencia entre una certificada y una no esta generalmente está a unos 30 25 volvianos el metro nosotros vamos a encontrar este mismo sistema una cuerda con alma en las tipo perlón que esas tipo perlón te cuestan 8 bolivianos 5 bolivianos puedes encontrar depende del diámetro entonces podemos ver ahí la gran diferencia como les decía la gran limitante para poder utilizar o aplicar la normativa al 100% el tema económico que no no está a nuestro alcance en las cuerdas con alma en este caso vamos a dejarlo ahí la cuerda cosidita que igual tenemos que verificar como les he mostrado en los dispositivos o los elementos que estaba mostrándoles hace un rato son certificados igual esto tiene que tener su certificación tiene que decirte cuánto resiste he visto que se utiliza mucho la cuerda cosida para lo que son trabajos en línea vertical no sé mucho el precio de esta si no he preguntado pienso que es un poco más económica por eso también la le hacen uso pero hay que tener el cuidado de que esté certificada porque puede ser igualita a esta y no ser certificada en cuerdas con alma vamos a tener de tres tipos perdón una consulta tocando el tema de la certificación de estas líneas de anclaje esto de la certificación simple basta con simplemente basta con que tenga impresa una certificación en la cuerda o es como por ejemplo en los elementos de petrovisaje una faja que tiene que tener su certificación prudente externa en este caso petrovis si bien permite un certificado de calidad nosotros solicitamos que tenga la certificación ¿no? ¿esto es lo mismo para esta línea de vida o simplemente basta que tenga una etiqueta en la línea? gracias 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 por la consulta y sirva para aclaración en en el tiempo que vengo trabajando he encontrado arneses haciendo así un comentario arneses de de seguridad que mira no cumplían la normativa estaban mal pero estaban certificadas por un ente similar al que tú dices no voy a decir cuál era el ente certificados entonces ¿qué te dice la normativa? que el que tiene que certificar el equipo es el fabricante al fabricante hay otro ente que lo certifica ¿no? entonces puede estar basado en normas irán puede estar basado en normas europeas americanas etcétera y demás pero nosotros tenemos que verificar que esté certificada y el único que te va a dar la certificación es el fabricante nosotros podemos hacer una inspección como decía el personal competente anualmente debería hacer el arnés hacer la inspección o todos los equipos del sistema contra caída y verificar no he traído por ejemplo la cinta cosida que les he mostrado que tiene su etiqueta viene con su ficha técnica ¿no? en la ficha técnica te dice cómo puedes utilizarla la resistencia máxima lo que les comentaba ¿no? si lo doblas en dos cuántos resiste que la parte de la cinta cosida esté alejado por lo menos unos 5 centímetros para utilizar si en caso que vayas a enclararte justo del punto de la cinta cosida ya no va a ser 22 kilómetros van a ser 18 kilómetros y eso te da los datos del fabricante si nosotros llevamos estas cuerdas estos elementos a un ente así como mencionas ya sea Inorca ya sea Petrovisa etcétera lo que van a hacer ellos es una inspección visual y poder ellos te van a poder decir que que está en buen estado no su certificación va a ir enfocada a eso una inspección visual porque desde el momento que tú hagas un una atracción lo sometas a fuerza ya lo arruinaste ¿no? el equipo y en cambio estos entes que te venden ya certificado es como como en todo ¿no? es una industria agarra un de su universo del 100% agarra el 10% de su fabricación y lo pone a prueba y esa prueba tiene que resistir entonces es el el que valida al otro entonces hay hay pruebas destructivas que hacen estas industrias entonces la certificación tiene que ir de dos tipos tiene que estar tiene que tener su etiqueta y con esa etiqueta tú poder ir a su ficha técnica o si te compras como les decía nuevo ya viene con su ficha técnica y poder guiarte en su ficha técnica aparte de del diámetro que cuidados más dicen ¿no? en la ficha técnica te dirán no se exponga el sol lávelo con con agua tibia agua caliente etcétera etcétera entonces hay que tener mucho cuidado como te digo yo he encontrado en el seguro empresas contratistas donde han traído arneses o elementos de de trabajo en altura certificados y con su etiqueta ahí de la empresa certificadora y y te dicen está certificado y se ve que está en mal estado no cumple lo que es la normativa personalmente yo lo he descartado le doy de baja pese a que estaba certificado entre comillas certificado ¿no? porque la certificación te tiene que dar el fabricante y no así un ente externo el ente externo fuera el el que va a garantizar que cumpla las normas ¿no? pero eso va a ser a la empresa y no no a no solo a un equipo ¿ya? eso como para tener un poquito más claro la figura ¿está claro compañero? ¿conforme Inver gracias Inge otro preguntito bueno decían sí adelante sí respecto al tema que estábamos tocando podemos ver la certificación eso ya digamos es visible pero ¿y qué del tiempo de vida de la línea de anclaje o de la cuerda ¿cómo sabemos que ya ha cumplido su ciclo de vida de ese material es visual o o digamos hay alguna otra técnica vamos a ver yo creo que mañana o si no es mañana pasado mañana el tema de de inspección de equipos ahí vamos a poder ver los limitantes que tiene cada cada equipo pero nuevamente lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar la ficha técnica del equipo porque puede variar de una de una cinta lo digo perdón una cuerda de un fabricante a otro fabricante ¿no? generalmente entender cómo funciona la cuerda que enseguida vamos a ver y nosotros poder identificar cuándo dar de baja o no pero el fabricante si no te indica en su ficha técnica por decir algún fabricante que no es muy común esto pero si algún fabricante te dijera esta mi cuerda va a resistir o su vida útil va a ser de cinco años desde el momento que la utilices entonces tú al momento que la compres nueva y le des uso tienes que contar cinco años pero si el fabricante no te dice eso en teoría entre comillas es eterno ¿no? había una pequeña discusión que decían si mi arnés tiene una duración de una vida útil perdón de tres años cinco años diez años ¿cuál es el límite? entonces ¿qué pasaba si decían ya la vida útil de mi arnés es tres años tuviste una caída ¿no? ¿qué pasó con tu arnés al mes de lo que te compraste tuviste una caída ¿qué pasó con tu arnés? ya no sirve entonces tenían el temor de que vayan y le digan bueno tú me dijiste que la vida útil de mi arnés era tres años ¿no? entonces no está cumpliendo entonces no te dice generalmente el fabricante no te va a decir o no te va a dar una vida útil pero sí te va a decir los tips ¿no? que puedes tú decir ya hay una abolladura ya hay un corte ya hay una pérdida del cuerpo entonces tengo que dar de baja eso sí te va a decir el fabricante pero vida útil como tal no hay y no te dice el fabricante ¿ya? muchas gracias a ti ¿algo más? bueno sigamos nos falta un montón cuerdas con alma lo que hablábamos son cuerdas dinámicas perdón hay tres tipos de cuerdas dinámicas semiestáticas y estáticas las dinámicas generalmente son ¿sí? ¿alguien quiere consultar algo? ya seguimos las dinámicas generalmente son utilizadas para deportes ¿por qué? nosotros vamos a hacer rapel vamos a hacer algún tipo de deporte parecido donde una caída esta cuerda dinámica tiene una elasticidad perdón y esa elasticidad va a ayudar a que el impacto no llegue a mi a mi deportista ¿no? porque ahí no vamos a tener un sistema de amortiguador de caídas nada ¿no? entonces estas dinámicas por lo general son utilizadas para deportes alguna vez vamos a encontrar en el tema laboral puede que sí pero hay que tener la consideración que estas se elongan mucho más y hay que irnos a la ficha técnica para ver cuánto más se elonga ¿no? entonces teniendo esa consideración y haciendo un análisis con el personal idóneo entonces podríamos utilizar pero están diseñadas generalmente para esto las semiestáticas hay de dos tipos tipo A tipo B el tipo B son menos resistentes son de características inferiores al tipo A generalmente las tipo A son las que utilizamos para lo que son trabajos en altura estas semiestáticas son cuerdas más manipulables más flexibles que podemos utilizar en nuestro medio vamos a encontrar nosotros como les decía las cuerdas perlón que si que pienso que la mayoría ha debido utilizar alguna vez y si no como les digo es para practicar al nivel del suelo temas controlados podemos comprarnos esa cuerda perlón para hacer este tipo de prácticas que vamos a ver en unos momentos y en casa estar haciendo nudos y demás nos sirve nos sirve mucho para aprender pero las tipo A son las que utilizan generalmente para trabajos en altura rescate porque son de mayor resistencia entonces vamos a trabajar en rescate no solamente con la persona sino con dos ascenso y descenso porque nos garantiza que no se va no va a ser tan fácil romperla digamos y obviamente deporte también el deporte pueden utilizar lo que quieran no está normal y las estáticas generalmente son para utilizar utilizadas para cargas son cuerdas un poquito más duras y al pasar el tiempo se empolvan y demás y se hacen más rígidas en tema de deportes igual hicimos un rappel digamos con estas dos cuerdas con la dinámica y con la estática la estática es dura y no se puede descender fácilmente no es más rígida en cambio la dinámica es dulce digamos se mueve como por donde quieras entonces las estáticas adecuadas para elevar puede utilizarse para sistemas de línea vertical como como si fuera una cocida por ejemplo una torcida o cocida aquí decíamos lo que estamos viendo vamos a tener dos partes principales el alma y la camisa donde el alma es donde el responsable de la mayor resistencia de la cuerda en sí son 85% que aporta al alma depende del fabricante depende del tipo qué tipo de cuerda con alma estemos trabajando la camisa o la parte exterior es la que protege de polvo fricciones y vamos a encontrar también de todo tipo aporta obviamente el saldo restante ¿no? entonces vamos a tener dos partes el alma y lo que es la funda ¿no? ahí está ¿cómo sabemos que es certificada? aquí está en las certificadas nosotros a diferencia de estas cuerdas perdón no encontramos esto las cuerdas perdón directamente tienen el alma y la funda en cambio esta sí tiene una etiqueta donde podemos ver la marca podemos ver qué tipo es en este caso tipo A la normativa EN que está cumpliendo el diámetro de la cuerda y el año casi fabricado ¿no? en este caso 2009 vamos a ver un videíto como para que quede más claro esto estas son cuerdas certificadas es decir que son cuerdas que pasaron por laboratorios y fueron certificadas como dijimos también son cuerdas que no se encuentran en cualquier parte tú la puedes encontrar solo en tiendas especializadas de montaña y escalada este tipo de cuerdas del grupo B que son cuerdas para montaña y escalada y trabajo de altura son solamente tejidas ya a diferencia de las que vimos recién que habían de trenzada y ese tipo de cosas no aquí son solo tejidas y como son tejidas yo quito un pedacito también al igual que las tejidas del grupo anterior también tienen un recubrimiento exterior que se llama malla o camisa y un interior que se llama alma que está compuesto por varias por varios cordones varias hebras ya este tipo de cuerdas son todas sintéticas ok poliéster polipropileno ya alma camisa o malla y estas cuerdas por el hecho de ser cuerdas certificadas vean acá lo que tiene esta es una cuerda que yo tuve que cortar vean esta tirita que está acá una cuerda certificada como esta viene con esta tirita y esta tirita esta banda es como el carnet de identidad de la cuerda acá en esta banda sale toda la información de la cuerda sale el fabricante la marca no se si se alcanza a ver bien sale la marca sale el año en que se construyó esta cuerda el año en que se fabricó sale grosor cierto por ahí sale por ahí la marca Edelweiss ok esta es como toda la información de la cuerda es como el carnet de identidad de la cuerda ya toda cuerda certificada tiene esta banda perdón hemos podido hemos podido ver ahí una cuerda certificada la consulta que nos hacía la compañera como como yo sé si esta cuerda puedo seguirla utilizando o no y es un poquito complicado desde el punto de vista que si nosotros estamos viendo nacer al uso de la cuerda podemos hacerle un seguimiento podemos ver si lo están cuidando si solamente la están utilizando para trabajos en altura muchas veces se ven en el rubro en el trabajo que estas cuerdas la utilizan para hacer líneas de vida la utilizan para amarrar la utilizan en todo lado la botan por aquí la botan por allá entonces muchas veces no sabemos si está bien cuidada entonces ¿qué podríamos hacer nosotros? ya viendo que sea una cuerda certificada o que no sea una cuerda certificada pero que sea de este tipo de alma con alma perdón primeramente vamos a agarrar la la cuerda vamos a ver si no tienen ningún tipo de daño lo que es la parte externa lo que es la camisa o funda nosotros vamos a ir viendo y si identificamos que hay un corte de la parte externa ahí nosotros tenemos que hacer un análisis como profesionales si vamos a seguir jugándonos con ese equipo o no como han visto puede ser una resistencia entre 15 y 35% dependiendo el fabricante pero en caso de una cuerda que no está certificada por ejemplo estas cuerdas perdón que también tienen su funda externa como lo descarto por ahí resiste más o no entonces ya depende qué tipo de actividad vamos a hacer lo que sí tenemos que hacer nosotros que el cuerpo de la cuerda hay que ir pasando hay que ir pasando con la mano identificar cualquier parte blanda que haya si hay una parte blanda así la parte externa esté bien entonces ahí así lo descartamos porque el alma estaría dañado no sabemos en cuántas partes hebras que dice la parte del alma está dañado pero sí entonces por ejemplo esta cuerdita no se llega a apreciar pero está sucia tiene algunas pelucitas digamos pero sigue sirviendo porque la resistencia generalmente de la parte externa es mecánica contra el polvo la lluvia fricciones y entonces me sirve todavía entonces ese sería uno de los tips para lo que es el dar luz dar vía luz verde para que sigamos utilizando o no esa cuerda y siempre hay que almacenar una vez que nosotros estemos trabajando con cuerdas estas cuerdas no tienen que estar expuestas al sol trabajo obviamente expuesto al sol termina mi actividad y esa tengo que guardarla en sombra estas cuerdas no no tienen que ser lavadas con detergentes agresivos lo ideal lo que te dice el fabricante es que simplemente agarres esa cuerda y lo hagas remojar en en agua ni fría ni caliente no tibia o más o menos a temperatura ambiente des una lavadita así sin mucha fricción y esa cuerda la pongas a secar en sombra no al sol si nosotros la mojamos la ponemos al sol se va a resecar y tarde o temprano se va a dañar más rápido entonces esas son algunas recomendaciones que les puedo dar para lo que son la manipulación y uso de de cuerdas con con alma ya sigamos por favor si tienen consulta adelante ya que nos dice la NTS sobre las cuerdas no entonces nos dice que podemos utilizar como líneas horizontales o verticales pero tiene que contar con certificación entonces la normativa nos dice que estas cuerdas si tienen que estar certificadas quien nos controla esto obviamente nadie no como les mencionaba ayer no va a venir un fiscal y nos va a parar oye tu cuerdas a ver certificación mostrar no pero al momento de que tengamos un accidente y se reporta todo el ministerio de trabajo van a hacer la investigación ok aquí no estás cumpliendo el NTS 003 así que al empleador sanción y si tú estabas responsable a ti más digamos de cajón entonces hay que tener conocimiento de que tiene que tener una certificación ahora nos dice también que tiene que tener un uno o más absorvedores de impacto es lo que veíamos en el videito que tiene que ver absorvedores de impacto vamos a ver igual como podemos implementar estos absorbadores en nuestra línea vertical o horizontal temporal nos dice que debe resistir 22 kilonewtons por persona no siempre es por persona también nos dice que los puntos de aclaje obviamente no lo que vamos indicando hemos visto también en el video que no solamente es todo el sistema que tiene que soportar si nosotros hablamos de puntos de anclaje estamos hablando igual de 22 kilonewtons por persona entonces la cuerda tiene que resistir 22 kilonewtons los puntos de anclaje también tienen que resistir 22 kilonewtons por persona tiene que ser instalada por personal calificado no tenemos que verificar que se ha instalado correctamente puede puede hacer la instalación el personal competente hemos visto ayer que el personal competente va a estar prácticamente en el área en la superficie de trabajo y el personal calificado no siempre entonces puede ser que nuestro personal competente haga la instalación de la línea temporal en altura pero yo tengo que subir a verificar que esté bien hecha o bien colocada esa instalación nos indica la normativa que las cuerdas deberían tener un diámetro de 13 milímetros o mayor pero para las líneas verticales no nos habla para lo que es la línea horizontal les comento que esos 13 milímetros muchas veces no es compatible con los dispositivos de seguridad los dispositivos de seguridad que vamos a ver igual generalmente varían de 10 a 13 milímetros otros hasta 12 entonces hay que tener mucho cuidado también con esto no es ponerle más grueso es mejor digamos no hay que ver que sean compatibles con todo nuestro sistema de contracaídas en caso de acero igual nos hace mención para líneas verticales y no horizontales nos dice que debería tener un diámetro de 7.9 milímetros o mayor los anclajes tipo D los anclajes tipo C son líneas flexibles y el anclaje tipo D son líneas rígidas vamos a encontrar este tipo de sistemas en instalaciones donde vamos a tener el trabajo constante años y demás pero si nosotros vamos a hacer como les decía un trabajo temporal de construcción etcétera esto va a ser mucha inversión y no va a trabajar como deberíamos o va a trabajar obviamente como se debe pero nos va a costar más instalarlo que el trabajo en sí que la duración del trabajo en sí el tipo E que personalmente no he visto así certificados no he visto son puntos de anclaje de peso muerto si he visto que son que hacemos más más rústicos por decirlo así más artesanales donde aquí yo escavo clavo un punto de anclaje como generalmente hacen para las los animales para el ganado para las ovejitas ponen un un punto de anclaje y ahí amarran a la ovejita es algo así que he visto en como para trabajar digamos porque esto igual es para transportar armar muchas veces muy caro tenemos de agua de pesos aquí se puede aumentar más peso cuánto resiste eso mínimamente 22 kilonewtons si vas a anclar más personas entonces la resistencia de nuestros pesos muertos debería ser mucho más ahora ya hemos visto lo que es anclaje ya hemos visto lo que es el cuerpo ahora nos vamos a ir o el arnés de cuerpo completo ahora nos vamos a ir al C de conectores hay un sistema completo de lo que son los sistemas de conectores que es igual larguito vamos a tener los siguientes vamos a tener equipos de amarre dispositivos anticaídas retráctiles dispositivos anticaídas deslizantes conectores dispositivos de regulación de cuerda entonces vamos a ir por el primero los equipos de amarre sin amortiguación por lo general tienen una longitud de 1.80 si nosotros vamos a comprar equipos certificados va a tener 1.80 van a verificar en sus elementos de amarre que son generalmente que se conoce como cabo de vida algunos conocen como cabo de vida van a verificar que esta longitud es 1.80 1.80 este es un cabo de vida simple y vamos a tener otro tipo tipo Y tipo simple vamos a ver que hay algunos cabos de vida o elementos de amarre con estas arruguitas con estos pliegues ¿por qué creen que son o para qué creen que son estos pliegues? para amortiguar para que se estiren quizás si tú por ejemplo no hace mucho uno de nuestras contratistas pedimos elementos de amarre con amortiguador y fue a la ferretería y preguntó y le dieron o le mostraron se me mandó una foto y me dijo Limber está bien que utilice este como amortiguación de caídas me indican que es para amortiguación de caídas no es compañeros esto lo que ayuda es a facilitar el traslado si se fijan si yo utilizo un cabo de vida ya sea simple o doble esto es largo y al momento que yo esté moviéndome esto puede llegar a tropezarse conmigo o jalar algunas cosas entonces el fabricante ha visto eso y lo que ha hecho es hacerle pliegues si tal vez tiene algún amortiguación que va a ayudar no está normado lo que hace estos pliegues es ayudar el traslado o transporte del elemento de amarre ya eso para que para que quede más claro como les dije hay dos tipos el tipo simple y el tipo Y cuando voy a utilizar el tipo Y generalmente cuando yo tenga que subir por escaleras voy a tener que subir por estructuras la normativa te dice que en todo momento estés anclado entonces si yo tengo este tipo de sistemas y estoy subiendo una escalera me anclo y para anclarme más arriba que hago tengo que desconectarme y anclarme entonces al momento de que me desconecto ya estoy sin protección y es lo que te dice la normativa que si o si tienes que estar anclado todo el tiempo entonces con esto solucionaron ese problema me anclo a la escalera empiezo a subir me anclo con esta otra desanclo esta sigo subiendo y etc ya se entiende el sistema de un brazo al otro brazo que como comentario hace unos dos años hicimos una actividad en una torre de quema que medía unos 40 metros y los descansos estaban a cada 10 metros subir con esto entonces para tu subir que tienes que hacer te anclas vas subiendo te anclas con este otro desanclas este y vas no así sube 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 llega un punto que tus manos ya no no te responden no te duele pero no te responden yo he llegado la primera vez hasta la segunda plataforma que son 20 metros y ya no podía cesar las manos he tenido que quedarme ahí un rato y y esperar que que recupere la la flexibilidad movilidad de mis manos para seguir subiendo entonces es por eso que dicen que para estos trabajos hay que estar en buenas condiciones de ahí que me compré no sé qué se llama para para hacer fuerza digamos porque necesitas mucho agarre para lo que son trabajos en altura necesitas mucho agarre tú ves a los compañeros nosotros como supervisores recordemos que nuestra actividad física se ve limitada a lo que es supervisión temas pequeños los trabajadores generalmente están constantemente trabajando y están en condiciones físicas mejores que nosotros no a no ser que que vayamos al gimnasio etcétera pero de todas formas como les digo el tema del agarre es lo que más cansa en este tipo de de trabajo en altura poder para poder acceder algunos colegas me decían pero estás estás trabajando mal me dicen cómo así claro lo que tú tienes que hacer es subir 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 te cansas y te entras obviamente si subes 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 cualquier rato te resbalas te puedes caer y listo quedaste hasta abajo entonces lo que dice la normativa es que tenemos que estar anclados todo momento y como recomendación les digo hay que ejercitar lo que es el agarre que es lo que más se cansa en este tipo de de trabajos estos serán sin amortiguadores ¿no? lo que les decía y estas son con amortiguadores este sistemita es lo que nos va a ayudar a garantizar que nuestro trabajador al momento de una caída no sufra esos 22 kilonewtons ¿qué te dice la normativa? que la elongación de este amortiguador es de 120 ¿cuándo va a activarse al 100%? ¿cuándo va a estirarse 120? ¿qué dicen compañeros? o nunca se activa dijimos que esto que el elemento de amarre tiene 180 ¿no? en este caso como ven es complejo 180 este tamañito ¿no? este tal ¿perdón? al pasar los 180 se amortigua y vuelve a los 180 ya puede ser ¿qué dicen los otros compañeros? este amortiguador al momento de que se accione puede medir 120 acá tenemos cinta no no a ver si para mañana les muestro tiene una longitud de 120 ¿no? cuando se expande esto tiene 120 ¿qué dijimos del peso máximo o de las pruebas que hacen para todos estos equipos ¿cuánto era el peso máximo? 100 kilos por persona 100 kilos correcto correcto entonces si yo tengo una persona que pesa 100 kilos al momento de que se caiga como decía el compañero 180 esto va a estirarse 120 ¿pero qué pasa si yo peso menos? ya eso era eso va relacionado a la anterior pregunta que hacía uno uno de los compañeros el día de ayer que esto no se va una de dos o no o no o no se activa o va a amortiguar menos entonces no va a recorrer 120 va a recorrer 60 centímetros 50 entonces hay una variación en teoría por eso en teoría se expande 120 y eso también va a depender de la caída que eso vamos a ver el día de mañana ¿cuánto va a caer? si cae a 180 metros va a extenderse los 120 ¿no? entonces si yo peso aproximadamente entre 70 80 que es un peso generalmente que tenemos aquí en Bolivia esto va a trabajar si no va a reducir no va a extenderse a los 120 va a extenderse 80 60 centímetros dependiendo entonces eso no no te dice la teoría porque nuevamente si nosotros le decimos al trabajador que no se va a activar esto en este tipo de situaciones van a tomarlo como regla general y también vamos a tener en el tipo Y el amortiguador ¿no? ya dijimos para qué y cuándo utilizar este sistema a ver una consulta esto este punto ¿dónde nos conectamos? en el arnés ¿nos podemos conectar adelante atrás? ¿en la espalda? ¿o en el dorso? ¿cuándo? ¿el anillo en D que esté certificado cuando tenga la letra A si no esté equivocado ¿limo? correcto nos vamos a anclar o nos vamos a conectar al punto A de nuestro arnés ¿cuándo yo me voy a conectar en la parte dorsal en la parte de la espalda pongámoslo así y cuándo me voy a conectar en la parte delantera o solamente me puedo conectar en la parte trasera hablando del arnés tipo que tenga adelante ¿no? el tipo A D ¿qué creen compañeros? dependiendo el trabajo yo creo ¿ya? a ver ¿cuándo? ¿qué tipo de trabajos me pondría atrás y qué tipo de trabajo colocaría adelante? por experiencia propia en el tema de antenas me ponía en la parte de atrás ya en el tema de todas las antenas ya ¿algún otro compañero? asumo que mucho depende como decía el tema de la actividad porque si vas a realizar una actividad más allá puntual yo creo que en la parte rosal la parte de atrás pero si vas a hacer una actividad como mencionabas quizás de ascenso o descenso tendría que estar en la parte frontal en la parte del pecho asumo ya muchas gracias por su participación el fabricante te recomienda no te da no te instruye te recomienda que cuando tú hagas algún trabajo con alguna estructura en la parte delantera como decía el compañero yo estoy haciendo un trabajo en estructuras ¿qué pasa? yo me voy a caer si yo me coloco esto en la parte de la espalda ¿qué va a pasar conmigo? ¿hacia dónde voy a ir? ¿hacia adelante o hacia atrás? hacia adelante ¿no? sí claro yo estoy trabajando empiezo a subir me caigo esto me jala ¿qué va a ser mi cuerpo? va a ir adelante entonces voy a impactar contra la estructura puedo tener algún daño mayor el fabricante te recomienda que cuando tú hagas una actividad que sea para subir y haya la probabilidad de que al momento de que te caigas golpees al frente te ancles siempre y cuando obviamente tengas el arnés correspondiente te ancles al punto pectoral acá porque si te caes ¿qué va a hacer con esto? te va a jalar y te va a botar atrás obviamente va a haber un chicoteo en la nuca ¿no? pero el tema del rescate también va a ser mucho más fácil porque él va a estar de espaldas va a poder incluso reaccionar si trabajamos en la parte dorsal puedo llegar a impactarme quedar inconsciente tener alguna lesión mayor y no poder autorrescatarme en este caso si yo caigo hacia atrás puedo quedar un rato con el dolor de la nuca pero poder autorrescatarme ya eso como como un comentario que no está en la normativa pero si el fabricante te da esa recomendación ya de uno si lo sigue o no digamos ¿no? pero eso sería uno de los criterios para ver dónde me voy a anclar primero una consulta con respecto al absorvedor de impacto o el amortiguador de caídas no sé quizás más adelante se vea pero con respecto al video que nos mostrabas para desplazamientos horizontales al momento de anclarnos a una línea de vida horizontal si esta tiene y que menciona la normativa que es mandatorio el tema de absorvedor de impactos ¿es necesario que nuestra línea de vida o mejor dicho nuestro cabo de vida tenga también un absorvedor de impactos o con el absorvedor de impactos de la línea de vida horizontal es suficiente? Interesante pregunta la normativa no te dice la normativa te dice que si tú vas a tener una línea temporal horizontal como vimos si o si se tenga mínimamente un amortiguador entonces vamos a ver un poquito más adelante que en la línea horizontal podemos poner el amortiguador de caídas y el otro tener nosotros el amortiguador de caídas ya tendríamos dos dispositivos de amortiguador de caídas yo solamente quiero poner a mi línea horizontal entonces podría utilizar este equipo ¿dónde está mi amortiguador de caídas acá? en la línea horizontal ¿no? entonces como dice no echa la ley echa la trampa te dice que tiene que tener amortiguador de caídas ok pongo mi amortiguador de caídas en la línea de vida temporal no tengo amortiguador de caídas en la línea temporal entonces voy a utilizar acá acá está mi amortiguador de caídas no no quiere decir que tenga el que tenga cinco amortiguadores de caída mi trabajador no va a sufrir impacto como mencionamos hace un rato va a depender el peso la caída la altura que está cayendo recordemos que las líneas de vida temporal ya sean estáticas o semiestáticas tienen una elongación y esa elongación va también amortiguar a diferencia del amortiguador de caídas ¿no? entonces el amortiguador de caídas tal vez ni se active porque está trabajando la elongación de la cuerda entonces la teoría como les digo es lineal ¿no? tiene que tener amortiguador de caídas etcétera pero no hace ese tipo de análisis y consideraciones pero con que tú tengas un amortiguador de caídas en tu trabajo en altura en tu sistema ya es ya garantizas que ante una caída tu trabajador no va a sufrir esos 22 kiloneutos ¿ya? como te digo Panchito el tema del amortiguador va a ayudar a que el trabajador no impacte los 22 kiloneutos en su cuerpo entonces si yo pongo en mi sistema ya sea en la cuerda ya sea en mi elemento de amarse etcétera en algún punto ya estoy cumpliendo ¿no? eso como para aclaración e incluso para darle una chequeadita un análisis más profundo ¿no? ¿está bien? conforme gracias vamos a seguir viendo lo que es dispositivo anticaídas retráctiles igual este tema es nosotros decimos ¿no? como no sabemos a qué altura vamos a trabajar utilicemos un amortiguador retráctil hay de todo tipo son elementos más pesaditos hay de hay de faja como esta hay de faja hay de 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 metal por decir etcétera ¿no? varía pero nosotros lo que tenemos que hacer es darle una chequeada aquí este dispositivo puede tal vez trabajar solamente en líneas verticales solamente en líneas horizontales hay que ver lo mismo que vimos hace rato cuánto es el peso ahorita vamos a ver un videito cortito igual de este tema la distancia máxima que debería extenderse son 60 centímetros sin embargo yo he visto que hay dispositivos retráctiles que al momento de que una persona se cae lo baja hasta el piso no lo frena ahí los 60 centímetros para mí ese dispositivo está mal según la normativa está mal pero tal vez el fabricante así lo ha diseñado pero está mal lo que nos dice que es máximo una caída de 60 centímetros no de un 80 nada y aquí tiene un testigo que vamos a ver un testigo que al momento de una caída se fractura o se rompe y podemos identificar que esto ya ha tenido una caída por un lado por otro lado esto puede trabajar en líneas verticales o horizontales dependiendo del fabricante pero qué pasa si yo estoy caminando y tengo una caída tipo péndulo será que se activa no se activa y esas dudas no he podido aclararlas y no podría indicarles también pero ante una caída tipo péndulo lo que nos hay que ver cuánto de peso o fuerza se va a ejercer en el dispositivo para que actúe tal vez caiga un poco y al momento de que esté ya en línea vertical se actúe entonces no sean 60 centímetros sea más y yo diga pucha no sirve no me ha parado a 60 centímetros pero no he considerado mi trabajo en caída de péndulo lo que nos dice las normativas extranjeras es que de mi punto de anclaje yo máximo debería alejarme máximo 3 metros ¿no? porque a partir de más allá mi dispositivo pueda no trabajar de la misma forma entonces estos dispositivos tienen un radio de trabajo pero te saliste de ese y no llegaste a no llega a trabajar ahí vamos a ver lo que les comento cortito este es un dispositivo de anticaída protáctil en cable de acero ¿cómo funciona? una vez que el equipo está conectado en el punto de anclaje que está sobre nuestra cabeza conectamos el mosquetón con doble seguro automático en nuestra argolla anticaída que idealmente va a ser la que está ubicando nuestra espalda entre medio de nuestro homóplato y desarrollamos nuestro trabajo si eventualmente tenemos una caída o el equipo detecta una variación de velocidad producto de una caída se va a bloquear de forma automática limitando nuestro nuestro desarrollo de caída nuestra caída libre como lo veremos en el siguiente ejemplo nosotros desarrollamos nuestro trabajo y tenemos una variación de velocidad y se bloquea de forma automática ¿qué característica importante tiene? que cuenta con un detector de caída en su mosquetón que es esta argolla verde que nosotros vemos en este sector que si el equipo sufre una caída que supere su un gran de resistencia se va a reventar el o-ring que trae su interior y en la parte posterior va a aparecer una marca roja si esa marca roja aparece en el equipo le da se baja cortito pero se entiende ¿no? sí, sí esto lo veía ¿qué? ya, sigamos porque hay mucho todavía y ya nos va a ganar la obra dispositivos anticaídas deslizantes estos son los sistemas que nosotros utilizamos para lo que son son conocidos generalmente como bloqueadores ¿no? es un elemento que bloquea automáticamente sobre la línea de vida vertical estos dispositivos trabajan estos específicamente trabajan en líneas verticales hay otros que vamos a ver un poquito más adelante que trabajan en líneas horizontales inclinadas etcétera entonces ¿cómo funciona esto? empieza a subir hay un jalón y ¿qué va a hacer? va a jalar esta parte hacia este lado y esta parte hacia el otro lado entonces ¿qué va a hacer? palanca y va a evitar que la persona se caiga nuestro dispositivo por ejemplo son para cables son para cuerdas hay que ver por ejemplo aquí se puede apreciar ¿no? de 11 a 12 milímetros entonces ¿qué pasa con mi línea vertical que la normativa me dice 13 milímetros? pucha este dispositivo no lo puedo utilizar ¿no? me compré de en vano lo mismo acá las cuerdas certificadas por ejemplo hay cuerdas de 8 milímetros que te resisten los 22 kilonewtons normales ¿no? entonces pero la normativa te dice 13 milímetros y pucha ¿qué hago? ¿cumplo los 13 milímetros o los 22 kilonewtons? yo cumpliría los 22 kilonewtons porque aparte de lo que es la cuerda vamos a utilizar otros dispositivos de seguridad como los amortiguadores de caída que van a reducir ese impacto ¿no? entonces yo cambiaría eso en la normativa ¿no? que no diga 13 milímetros así o más conectores vamos a encontrar lo que son los mosquetones los clase B o básico que son los que generalmente utilizamos mosquetones con cierre automático vamos a tener todo tipo de formas ¿no? simétricos asimétricos tipo pera eso es lo de menos al final lo que nos interesa es que este equipo resista 22 kilonewtons ahorita les muestro temita las posiciones incorrectas obviamente aquí estamos trabajando mal los mosquetones te indica la línea de trabajo mayor entonces generalmente esta es la línea de trabajo mayor que van a resistir 22 kilonewtons 25 23 depende del mosquetón aquí hay una resistencia sí pero no van a ser 22 kilonewtons te dice también el fabricante que aquí va a resistir 7 8 dependiendo del fabricante no hay que ver que que todos nuestros dispositivos como un gancho en trabajos de izaje esté totalmente cerrado y anclado que no no trabaje sobre el cuerpo sino trabaje en este lado perdón un segundito ya bueno en conectores igual hay hay un hay un mundo vamos a tener los clase Q que son los que no utilizamos para trabajos en altura si hay pero generalmente son para trabajos de carga a no ser que haya hay algunos arneses que utilizan este tipo de de sistemas pero eso ya viene fabricado o por el fabricante y te dice que puedes utilizarlo pero después solamente deberían ser utilizados para izaje de cargas por ejemplo porque estos son igual que el ejemplo que veíamos el videíto es una rosca que con el movimiento se puede ir saliendo abriendo abriendo y después salirse no los clase M los multiusico multiuso perdón de rosca o básica manual estos son manuales ahorita les voy a mostrar lo que nosotros deberíamos utilizar el clase T muchas veces vamos a encontrar este dispositivo miren clase T aquí en el cuerpo ay me olvidé traer aquí en el cuerpo dice que hay un clase T no clase T entonces que es cuáles son los clases T determinación de cierre automático obviamente todos son cierre automático diseñado para soportar carga en una dirección determinada fíjense a diferencia de este este donde vamos a pillar en nuestro cabo de vida no es un tipo A se van a fijar en los arneses que tengan en sus cabos de vida que en realidad es un elemento de la marca con un conector dice clase A ese clase A nos va a servir igual es de cierre automático de doble función hay que hacer doble presión y diseñado para engancharlo directamente a cualquier punto de anclaje esto puedo anclarme donde sea digamos por la forma en la que tiene en cambio este no si se dan cuenta muchas veces ahí nos vamos a dar cuenta ahí para que quede un poquito más claro estos son para posicionamiento para que yo me ancle perdón para anclaje y estos son de posicionamiento porque este va a ir me voy a anclar a mi argolla del arnés va a ir a dar la vuelta a la estructura va a ir al otro lado y me voy a volver a anclar este tipo de terminaciones de conectores vamos a encontrar en los cabos de posicionamiento dame un segundito lo que nos dice las normas americanas perdón nosotros deberíamos utilizar para nuestra seguridad mosquetones trilog o de triple seguro este por ejemplo es metálico a ver si se llega a apreciar ahí dice fíjense en que línea está 13 kilonewtons en la parte longitudinal 9 kilonewtons en la parte más angosta y 8 si estuviese abierto digamos entonces nosotros como trabajamos con esto es de triple acción si se fijan tienen que subir se llega a ver girar y abrir y al momento de que yo suelto solito se asegura este dispositivo de trilog deberíamos utilizar para nuestros trabajos en altura para seguridad de las personas ahora también tenemos como decía de tipo pera no es un tipo pera que en este caso no sé si se llegará a apreciar son 24 kilonewtons creo que no bueno son 24 kilonewtons es de aluminio es más más frágil y no es como el otro de 3 de triple seguro es solamente de 2 entonces yo hago girar y abro hago girar y abro y suelto y se engancha en cambio el otro tenía que subir hacer girar y abrir cambio este solamente es doble hago girar y abrir entonces también podría utilizar como les decía en nuestro medio el tema del conocimiento vamos a encontrar mosquetones ay ya que bonito aquí dice 22 kilonewtons pero nos llegamos a fijar y esta es arrosca hay otros igual que reciten igual o más que yo lo que tengo que hacer es manualmente subir enganchar o ajustar manualmente abrir para poder abrir el mosquetón pero este es de doble seguro y el otro es de triple seguro eso como para para que tengan conocimiento que no está en la presentación sigamos si tienen duda como les digo me paran dispositivo de regulación de cuerda perdón entonces vamos a tener tres tipos el de seguridad el de ascenso y el de descenso son dispositivos que sirven para trabajar en cuerda ya sea en línea vertical en línea horizontal dependiendo que uso le estemos dando son tres tipos que vamos a encontrar el tipo A el tipo B y el tipo C el tipo A es el de seguridad que nos va Dios mediante nunca va a trabajar porque se va a trabajar solamente cuando nos caigamos el tipo B que es uno de los más utilizados que hay varios modelos para subir nuevamente estamos hablando en cuerdas y el tipo C de descenso que son descensores que se utilizan que de entre los tres el más caro es el tipo C el más barato el tipo B y el medio el tipo A entonces vamos a encontrar por ejemplo en dispositivos de seguridad son bloqueadores anticaídas a diferencia de los donde estaba de estos no estos solamente como les decía van a trabajar en líneas verticales en cambio en lo que son dispositivos de regulación van a trabajar en ambos sentidos o perdón van a girar en ambos sentidos sentidos aquí tienen unos tipo punzoncitos que les voy a mostrar enseguida de otro modelito que al momento de que uno cae hay videitos no se preocupen esto va a trabajar se trata de dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible o rígida de cable o cuerda entonces dependiendo que si es cuerda o es cable vamos a ver que este modelito no a ver a ver un segundito en este video vamos a poder apreciar este dispositivo de seguridad el bloqueador que va no solamente trabaja en líneas verticales sino también en horizontales y trabaja con presión en el momento de un movimiento debido a un fall o un descanso o un descanso o un descanso el fall arrestor locks en la ropa stopping el usuario en la ropa primero incluye un sistema que reduce el fall distancia por inmobiliar el dispositivo en la ropa en caso de alta la ropa también mantiene la ropa de pulled upwards second the asap lock was designed to optimize passing an anchor its attachment system perdón haciendo un comentario si se fijan aquí el dispositivo tiene un amortiguador igual de caídas no no es que con una cuerda está ya seguro tiene un amortiguador de caídas eso como para hacer notar en ambos sentidos y ante una fuerza lo que hace es trabajar digamos en este dispositivo nos mostraremos a las amigas anti caídas identificadas por una a Gracias. Ahí está el dispositivo, la normativa extranjera, europea, americana, etcétera, lo que te dice que este dispositivo debería estar conectado a una cuerda solamente de seguridad. En realidad, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Trabajar en dos cuerdas. Una cuerda que sirva para mi seguridad y la otra cuerda que sirva para trabajar para que yo esté sentado ahí, que aguante todo mi peso, yo suba por ella, baje por ella y cuando tenga un accidente, lo que va a trabajar es la otra cuerda con este tipo de equipos. Vamos a tener también... ¿Aplica también en cuerdas de acero ese dispositivo o es otro tipo de dispositivo? Bueno, tendríamos que ver qué dice el fabricante. Generalmente, ahorita les voy a mostrar, estos dispositivos trabajan con unos dientecitos. Vamos a terminar esto y ahí les explico, ¿ya? Y con eso va a quedar más claro. El dispositivo, estos son de ascenso. Entonces, tenemos el pedal, perdón, el puño. Tenemos el pedal y tenemos otro sistema de pedal que nos ayuda a subir en una cuerda. Y tenemos el ventral, este tipo crawl. A ver si se llega a apreciar. En ese caso era crawl, en este caso es singhi rock. Es un cam clean. Que si se fijan... A ver... Si se llega a apreciar... ¿Se puede ver estos dientecitos? Sí, sí. Sí, se ve. Entonces, lo que hace es engancharse a la cuerda. ¿Qué va a pasar con esto? Va a pasar por aquí la cuerda y al momento de que hay una caída, esto se va a prender a la cuerda. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a enclavar. Si... Si yo voy a trabajar sobre un cable de metal, ¿será que esto va a anclar? No, ¿no? No. Esto lo que va a hacer es anclarse a una cuerda. Se va a meter entre ellos. Y yo para sacar tengo que incluso desclavarlo o sacarlo un poquito, empujar hacia arriba y retirar este dispositivo. Entonces, si mi fabricante, en este caso, por ejemplo, es solamente para cuerda. No, aquí nos da los diámetros de 8 a 13 milímetros. En este caso es compatible. No, pero a la pregunta que me hacías, tendríamos que ver qué dice el fabricante. Ese sistema Kroll de Peltz no es para cables metálicos, pero como escuchaste en el video, dice que también puede ser. Entonces, tendríamos que ver al fabricante. ¿Qué dice el fabricante? Si realmente puede utilizarse para esa cuerda también. ¿Ya? Eso... No sé si ha aclarado tu duda o... Sí, gracias. No, está bien. Quimbra, una consulta. Adelante. Considerando lo que mostrabas de esos pequeños dientes, al ser, bueno, al tener un incidente, automáticamente esto, en palabras un poco abruptas, mordería la cuerda. O sea, la cura tendría que ser reemplazada, la podría volver a utilizar, considerando que puede deformarla, quizá, no sé, dañarla en todo caso. Ya, gracias por la consulta. Si te fijas este sistema de puño, estos sistemas son de ascenso. Entonces, prácticamente, siempre van a morder la cuerda. Tú, para poder subir, como hemos visto el videíto cortito, igual vamos a ver más adelante. Esto, para subir y hacer fuerza, ¿qué va a hacer? Igual tiene aquí dientecitos, igual que el sistema que les mostraba. Va a enclavarse a la cuerda. Tú vas a subir, vas a empujar arriba, se va a desenclavar, y constantemente vas a estar clavando y desclavando, digamos, la cuerda. ¿Qué tiene que hacerse? Lo que les decía, una revisión constante. Va a llegar un momento X, que tu cuerda va a estar demasiado dañada, porque le has dado palo, como decimos coloquialmente, con el uso de estos dispositivos. Estos dispositivos siempre se van a anclar. Este dispositivo, el que les mostraba, en este caso, scroll, por la marca, lo que va a hacer es, subes y va a aguantar tu peso. Pero no es una caída, solamente es un peso. En caso de una caída, el que va a trabajar es el dispositivo del bloqueador, el que veíamos anteriormente. Y si es una caída, se han fijado en el video, no se ha activado el amortiguador de caídas. Es lo que les decía, en teoría, en teoría eso debería trabajar. Pero uno no sabe cuándo va a trabajar, es por eso que tiene que haber ese dispositivo. Entonces, el impacto que ha sufrido la cuerda es mucho menor. Entonces, eso hay que considerar. No podría darte así un dato certero de decirte, mira, si utilizas estos dispositivos por un mes, por un año, por cinco días, en este tipo de actividades, tu cuerda ya no sirve, no sabría decirte. Hay que darle un uso constante. Como te digo, mira, los que hacen temas deportivos, en rappel, por ejemplo, constantemente están utilizando este sistema, no estos precisamente, pero esos sistemitas que se van enclavando a la cuerda, y van subiendo y bajando, y la cuerda sigue bien. Entonces, hay que considerar y hay que darle una verificación constante a las cuerdas. Es como decía la función del personal calificado, su obligación es verificar que todos los sistemas de trabajo en altura estén en buen estado antes de iniciar la jornada. Entonces, puede que en una de esas sí haya daño, y hay que cortar y hay que sacar ese pedazo y seguir utilizando el pedazo que nos queda, digamos. Eso, querido compañero. Ok, gracias. Bueno, lo que decíamos, el tipo B son para ascensos, son bloqueadores. Un ratito más, terminamos esto y ya para continuar mañana. Y el tipo C, que son los descensores, que son los equipos más caros. El tipo Peltz es uno de los equipos más caros. Uno de estos IDES está, hecha la cotización, está por sus, no me acuerdo si 2.500 o 3.000 bolivianos, ¿no? Por ahí, que funciona más o menos similar. Vamos a ver ya mañana un videíto cómo funciona esto. En otras marcas están más baratos. En este Shingiro, el que generalmente tengo yo, son mucho más económicos. Está 1.200, 1.000 bolivianos, pero igual sigue siendo carito. No solamente para que tú te lo compres. Porque, nuevamente, comentarles lo que les decía, ¿no? Al momento de que queremos pedir esto a nuestro empleador, ya nos va a mandar por ahí, ¿no? Nos va a mandar a volar. Entonces, esto va a ayudar a subir y bajar. El día de mañana vamos a ver, por favor, ya los videítos relacionados a estos. Ya, lamentablemente, nos comió el tiempo. Y eso que no tuvimos ni el descansito de 5 minutos, ¿no? Entonces, como habrán visto, es un tema realmente amplio. Muchas veces no está todo dentro de lo que es la normativa. El objetivo con este curso es, como les digo, que conozcan, que se abra la puerta del conocimiento y ustedes sigan investigando. Porque estos son dispositivos que les he mostrado, pero hay un montón. Y hay que, estos descensores también, hay para tema deportivo. Y eso hay que saber cuál es para trabajo, para temas industriales o de construcción. Y cuáles son para el tema deportivo. Entonces, eso también hay que tener en cuenta al momento de que uno quiera acceder o comprar estos dispositivos. Ya, siempre fijarse la ficha técnica, investigar un poquito. Y a veces uno dice, bucha, en el curso nos dijeron que esto cuesta 1,200. Y aquí el amigo me va a vender a 400, 500. Volviendo, lo compro. Y resulta que sí va a funcionar. Bueno, esos descensores, por ejemplo, en tema, perdón, deportivo, utilizan un 8. A ver, mañana les voy a mostrar el 8, que sirve igual para descender. Entonces, ese es el que utilizan, que es más barato. Hasta 80 pesos puedes conseguirlo, ¿no? Pero, en cuanto a seguridad, nos quedamos cortos. Bueno, compañeros, nos hemos pasado un poquito. El día de mañana vamos a continuar. Espero que les esté agradando lo que es la capacitación. De todas formas, las dudas, consultas que tengan, me las hacen conocer. Igual, como habrán visto, siempre estamos unos 5 minutitos desfasados de la hora de inicio. Si tienen una consulta que se quedó del día de ayer, me pueden hacer en el chat antes de iniciar la presentación del día. ¿Ya? Bueno, compañeros, si no tendrían dudas, estaríamos hoy quedando aquí. Para mañana continuar. Una consulta, Ingeniero, una más. Sí, exacto. Respecto al casco, para el tema de alturas, ¿cuál se conviene? ¿El casco de construcción o el casco deportivo? Ya, como te decía, va a ir uno por tema de costos. Nosotros vamos a utilizar, como veo en tu foto, por ejemplo, tus amigos, tus colegas están con casco. Vamos a verificar que tenga el barbiquejo. Lo ideal, lo que te recomienda es que sea de dos puntos. Generalmente, los que están ahí son de un solo punto, ¿no? Te conectas y viene hasta el mentón. Y al momento de que viene un ventarrón, eso igual te lo vuela, te lo saca. Entonces, lo que son de dos puntos, igual de esos cascos industriales, hay más económicos, no me acuerdo la marca, he preguntado, 80 y de 100 bolivianos varía. Viene con dos puntos para el barbiquejo y esos podemos utilizar. Ahora, los de PET, que son marcas súper desconocidas y son específicamente patrónicos en altura, cuestan alrededor de 400, 500 bolivianos. No vamos a invertir, ¿no? Tanto para un casco, vamos a preferir invertir en esos dispositivos. Así que, lo recomendable, lo que es tema deportivo para los deportes y lo que es industrial y de construcción para nosotros. El tema del rescate, como les digo, pueden utilizar el deportivo, eso dice la norma, no sabría exactamente por qué, pero nosotros tenemos que apuntar a eso. Pero, como les digo, como son temas, equipos muy caros, apuntemos siempre a comprar, que cumplan lo mínimo necesario. Lo ideal, como les decía, es que tenga el de dos puntos, ¿ya? Eso como para tratar de cubrir tu pregunta. Bueno, compañeros, muchas gracias. Si no habría más dudas, estaríamos quedando acá para continuar mañana. Estimado Carlitos, ¿te encuentras ahí? Bueno, compañeros, que tengan un buen descanso. Mañana estaríamos viéndonos conmigo nuevamente a las 8. 8, 8 menos cuarto y 8 iniciamos. Bueno, que tengan buenas noches, que descansen. Hasta mañana. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video